Radio Capital presenta el viaje más misterioso de todos los viajes. Viaje a otra dimensión. Aquí el misterio jamás se oculta. Con la conducción del doctor Anthony Choi. Sean ustedes bienvenidos. Adelante doctor. Profesionales del volante recorren las oscuras y solitarias calles y caminos del Perú. Y muchos de ellos han detenido encuentros terroríficos con lo desconocido. Esta noche trataremos del tema historias de taxistas pasajeros del más allá. Hola, soy Anthony Choi. Este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio setecientos sesenta y dos con un tema que cada cierto tiempo nosotros de alguna manera volvemos a visitar debido a la gran audiencia que tenemos entre los profesionales de volante, entre nuestros amigos taxistas. Historia de taxistas. Siempre cuando se habla de los ministerios de una ciudad, ¿no? Y sobre todo una ciudad tan antigua, ¿no es cierto? Como Lima, que tiene un pasado no solamente republicano, sino también colonial, un pasado incaico, preincaico, ¿no? Un taulichusco, el cacique de la cultura rima que habitaba en los linderos de lo que actualmente es la Lima Cuadrada, Nicolás de Rivera el Viejo, el primero alcalde de Lima. O sea, son calles añejas. Cuando decimos añejas, estamos hablando de milenios. Y es así que en este contexto, los mitos y leyendas se presentan de manera cotidiana en diferentes calles de Lima, pero no solamente de Lima, en todos los caminos, rutas y calles de nuestro querido Perú, a esta hora de la noche siempre hay camioneros, hombres en el volante, taxistas que recorren sus caminos y a veces tienen experiencias inesperadas, experiencias terroríficas. Esta noche vamos a hacer una selección de aquellas historias que ya hace ocho años que estamos en el aire, viaja a otra dimensión, ustedes seguramente recordarán, ¿no? Aquellas, por ejemplo, aquella experiencia, anécdota de aquel taxista que recogió a una señora que la llevó a la zona del hospital militar y de repente la señora le dijo señor, una pregunta, ¿usted cree en Dios? Y el señor voltea y le dice, sí, ¿por qué? Y la señora le responde, porque hoy tendré un encuentro con mi creador y lo que pasaría, segundo después, sería sumamente terrorífico. Recordemos también, cómo no, una de las llamadas más terroríficas, la más terrorífica del año dos mil ocho, bueno, la hemos repetido varias veces, pero la gente siempre la reclama, como una de las llamadas antológicas de viaje a otra dimensión, la llamada del taxista Marco Antonio, del cementerio, el sauce. Tendemos varias llamadas de de autaxistas que van a engalanar esta esta este estrado del misterio, esta zona VIP de lo desconocido, para tratar lo que esta noche vamos a tratar, historia de taxistas, pasajeros más allá, ¿cómo no? Vamos a invitar, sabemos que como tenemos una gran audiencia, una gran audiencia en en las ciudades del del Perú y en especial por lo que estamos mucho más, de muchos más años en el aire, en Lima, sabemos que tenemos una gran audiencia entre los amigos del volante. A ellos me dirijo en estos momentos para que si pueden nos puedan llamar, ¿no es cierto? A la central de Radio Capital, dos doce cinco tres cinco tres, dos doce cinco tres cinco tres, y la línea gratuita de provincia cero ochocientos veinticuatro ocho cero 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 cientos veinticuatro ocho cero cero dos, para que nos cuenten las experiencias que han tenido manejando, taxiando, llevando pasajeros, ¿algo le pasó algo extraño? Recordemos, por ejemplo, la ya 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 las antológicas llamadas de los taxistas que llevaron a una muchacha en barranco y que luego se convertiría en el mito de la mujer vampiro, o la llamada de, esas llamadas, varias llamadas de estos taxistas que llevaron a una muchacha muy agraciada a la zona de, 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 de Lurín, ¿es cierto? En donde cuando llegaron, los esperaba, no unos pasajeros ni familiares, sino esperaba unos fantasmas. Hay muchas historias de taxistas, yo quiero, yo quiero que esta noche ustedes, queridos amigos, nos llamen, y ustedes recuerdan, se llama ese taxista que estaba recorriendo una calle de San Isidro, y de repente vio a lo lejos algo que se movía detrás de un árbol, y cuando se acercó, vio que al costado de un cúmulo de basura estaba, alguien había lanzado un cuerpo humano, aterrorizado, el taxista pasa lentamente, y lo que era, era, no era un cuerpo humano, menos mal, era un maniquí. El problema era que el maniquí se estaba moviendo solo. De estas llamadas tenemos muchísimas, y esta noche pues vamos a pedir a nuestros amigos del volante, que nos llamen al 212-5353, 212-5353, la línea gratis de provincia, 0800-24802, 0800-24802. Sabemos que, me atrevería a decir, de cada diez taxistas, por lo menos siete u ocho, escuchan Viaje a Otra Dimensión, y son un vehículo de comunicación de nuestro programa, porque muchas veces, en los primeros años, subían pasajeros, y escuchaban justamente en ese momento el taxista que estaba escuchando nuestro programa, y decían, perdón señor, ¿qué programa es ese? Y le decían, bueno, es Viaje a Otra Dimensión de Radio Capital. Ah, y se quedaban enganchados, y así, y se iban ganando más audiencia, ¿a través de quién? De los taxistas. Ocho y dieciséis de la noche, en todo el Perú, ya saben, esta noche, con Historia de Taxistas, ya regresamos en Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital. Estás escuchando, Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi, este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión y importe. Saben, queridos amigos, esta noche es historia de taxistas pasajeros del más allá. Pero en esta primera hora, en otro que vamos a hacer, es como siempre hacemos, el tema es libre, nos pueden llamar para hablarnos de diferentes temas, ya sea con respecto a fantasmas, casas encantadas, lo que yo llamo el monstruos ancestrales del Perú, el tema ovni, cómo no, el día ayer hicimos una investigación sobre la oleada ovni en la Sierra Sur, que el día de hoy vamos a repetir, y quiero hacer un tema puntual, que yo creo que es sumamente interesante. El día de ayer, justo cuando estábamos, este, terminando el programa, hubo una llamada de señor Héctor, de, me parece, de Pueblo Libre, no, esta era de Lince, de Lince. Héctor de Lince nos contó que el jueves catorce, él estaba muy cerca de la cuadra ocho de Mariscal Miller, perdón, este es Jesús María, Mariscal Miller, Jesús María, y que él visualizó algo que francamente me ha parecido sumamente interesante y que lamentablemente no pudimos profundizar, porque la llamada fue cinco minutos para las once, cuando ya estaba terminando el programa. Él dijo que con su familia vio una esfera roja que estaba sobrevolando los edificios altos de Jesús María. Ustedes saben, con el bug inmobiliario se han construido muchos edificios de más de diez pisos en la zona de Jesús María, la avenida Brasil, etcétera. Entonces lo que dice que él vio una especie de esfera roja brillante que estaba sobrevolando los edificios. Lo que él comenta, pero sí será cierto, o sea, yo simplemente repito lo de la llamada, que él vio patrulleros que aparentemente eran de la comisaría de Jesús María, vio camionetas de serenazgo que aparentemente eran del serenazgo de la municipalidad de Jesús María, y un avión que, bueno, no sé, supongo que debe ser la FAP o algo por el estilo, no lo sé, que todos se dirigían raudamente y sobrevolaban el avión, digo, este, y los camionetas estas se dirigían hacia el punto donde estaba la esfera roja. O sea, todo un laberinto. Este, cuando de pronto ellos vieron que la esfera roja, cuando el avión se fue acercando, la esfera roja hizo un quite, un zigzag, y se fue sobrevolando hacia el oeste. Yo quisiera saber si esto era cierta, y como siempre voy a pedir la ayuda a ustedes, viajeros dimensionales, a ustedes, mis queridos radio oyentes, radio escuchas, a mis queridos televidentes, que nos vengan a través de Capital TV, a que me llamen, ¿no es cierto?, a la central de Radio Capital, 212-5353, 212-5353, también me pueden escribir a ovniperu333 arroba yahoo.com, ovniperu33 arroba yahoo.com, también me pueden escribir al inbox de mi cuenta en el Facebook, Perú Misterio, Perú Misterio todo junto, pero yo creo que para hacerlo más formal, lo que en estos momentos vamos a hacer es, siendo las ocho y veinticuatro de la noche, vamos a lanzar el ROA, así que estemos listos, tú me irás, este perrito, adelante con el ROA. ROA, 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 red de observación aeronómala. Bien, queridos amigos, siendo las ocho y veinticuatro de la noche, se activa el ROA, todos y cada uno de los que me están oyendo, televidentes y oyentes, en todo el radio de audiencia, en Lima Ciudad Capital, en Lima Metropolitana, están activados el ROA, y sobre todo, hincapié a todas las personas que viven cerca, Lince, Jesús María, Pueblo Libre, cuadra ocho de Mariscal Miller, si han visto algo, si es cierto, de que el jueves último jueves catorce, jueves a las diez de la noche aproximadamente, han visto algo con respecto a una esfera roja que estaba volando sobre el cielo de Jesús María, si vieron patrulleros, si vieron serenazgos, si subieron sobrevuelar un avión, eso me parece lo más extraño. Los sobrevuelos nocturnos son muy, pero muy extraños, salvo circunstancias muy excepcionales, ni helicópteros, ni aviones, se acostumbra a volar de noche sobre el cielo limeño, salvo que haya un tipo de interdicción criminal, busque criminales de la policía, algo por el estilo, pero en este caso, no sé, pero si han visto algo extraño, en la zona de Jesús María, cuadra ocho de Mariscal Miller, en la zona de, a los amigos de Lince, el amigo de Pueblo Libre, a los amigos, que podría ser de donde, Magdalena también podría ser, este, nos llaman al 212-5353, 212-5353, y, eh, y, y también, a la otra manera de comunicarte, la cuenta en el Facebook Perú Misterio, Perú Misterio, todo junto, nos pueden dejar mensajes ahí, o en, en, en nuestra cuenta, eh, de e-mail, eh, ovniperu333, arroba yahoo.com. Bien, queridos amigos, ya saben, están ustedes encargados, eh, así como el día de ayer, este, descubrimos lo del tema de, 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 de los avistamientos ovnis de la Sierra Sur, gracias a la ayuda de ustedes. En fin, vamos a recibir la primera llamada, hablo, buenas noches. Hablo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo gusto? Con Carlos Doretito. Carlos, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Este, te digo que es tema libre de la primera media hora, ¿no? Sí, sí, adelante, sí, por favor, Carlos. Bueno, eh, si es tema libre de la primera pregunta sobre el terremoto. Sí. Y coincide con los ovnis, lo que está en la Biblia, dice Lucas, el capítulo veintiuno, versículo once, dice, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre, presilencio, habrá terror, grandes señales en el cielo. Esa última parte de las urrayos, señales en el cielo, a mi punto de vista, son los ovnis, ¿no? Y entonces, si usted entrevista a cualquier psicólogo físico que tenga una buena estadística, los terremotos van a seguir aumentando, incluso en el canal explicable como Discovery, los psicólogos físicos americanos y japoneses dicen que hay que prepararse para terremotos de grado diez. No es que uno quiera asustar a la gente, pero es la estadística, es la realidad, o sea, uno no puede discapar a la realidad. Eso no se mantiene, está aumentando estadísticamente. Entonces, es una sugerencia para posterior. Sí. Bueno, pero es decir, si toque temas de profecías, como nos trabamos, o el Malaquías, porque según Malaquías, el actual papa será el último papa. El último papa. El papa negro. El papa acabaría el cristianismo, se defiende cristianismo y defiende la humanidad. Y obviamente una tercera guerra mundial. Gracias. Gracias, mi querido Carlos. Aunque ya hemos tratado temas de profecías, ¿no? En el año dos mil doce, prácticamente nos la pasamos hablando temas de profecías, siempre son interesantes, siempre son interesantes. Ahora, justamente ahora más adelante vamos a pasar un video que justamente estamos coordinando con mi productora esta noche, Laurita Áviles, acerca de una extraña luz que se vio durante el último terremoto de Ecuador, que ocurrió el día de ayer, ¿no es cierto? Muchos lo asocian a estas extrañas luces que se vieron durante el terremoto de Pisco. Acá en Lima se vieron estas luces que luego, el nombre técnico, llamado trivoluminiscencia, que era aparentemente liberación de energía por el choque de las placas tectónicas, este, pero no lo sabemos, o sea, ahí viene un tema, si me permite, por favor, parece que nos están llamando desde Ganímedes. A ver, un minutito. No, no era de Ganímedes, era uno de nuestros corresponsales, que justamente nos está llamando. Así que, ven, lo que le decía, queridos amigos, era de que más adelante justo vamos a pasar esta evidencia de esta extraña luz. Hay una relación entre el fenómeno OVNI y los movimientos sísmicos, más allá de esta nota bíblica que nos dio, dijo nuestro oyente. Nosotros hicimos una investigación de la Asociación Peruana de Ufología APU a través de Alex Sender, Alex Sender, un destacado investigador y queño, que él tuvo la curiosidad de hacer una investigación en todas las caletas de pescadores que estaban alrededor de Pisco. Y lo que descubrió que fue antes, durante y después del terremoto del año dos mil siete, lo que sucedió fue que hubo avistamientos OVNI, ¿no? Entra y salida de objetos del mar de Pisco, en Chincha también, cómo no, ¿no? Entonces, ahora, muy aparte de que el estudio geofísico, no es cierto, habló acerca de el tema de la tribuluminiscencia, que era liberación de energía, ¿no? Pero asociada a movimientos sísmicos. Pero yo me pregunto, nosotros hemos tenido muchos testimonios, ¿no es cierto? De mucha gente que ha visto, por ejemplo, estos extraños resplandores hacia el mar, en la Costa Verde, y no asociado a ningún sismo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la ciencia todavía tiene que explicarnos mucho con respecto a esta temática. Otra llamada, hacemos la llamada al corte. Hacemos el corte y lo hacemos rápido con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a otra dimensión. Viaje a otra dimensión. moto del Ecuador. Esto a partir de las nueve de la noche. Y lo que estamos también tratando, mientras, porque más adelante el tema central va a ser el tema de los taxistas, pero en estos momentos yo estoy muy preocupado con respecto a una llamada que tuvimos el día de ayer en las postrimerías del programa, de Héctor, ¿no es cierto? En el cual acotó una extraña experiencia que se vivió en Jesús María de la cuadra ocho de la calle Mariscal Miller, cuando muchos vecinos vieron una extraña esfera de luz que estaba circunvalando, estaba sobrevolando los altos edificios que están en la zona, cuando en eso personal de serenazgo de la policía y hasta un avión se acercó a ver de qué se trataban. Y ante eso el objeto evadió, ¿no? ¿Qué? Estamos ante un scramble o interceptación aérea en medio de la zona metropolitana de Lima. ¿Este es cierto o no es cierto? Entonces, yo creo que en la medida de que haya más testigos de esto, una cosa tan evidente, Mariscal Miller, cuadra ocho, este, diez de la noche, mucha gente en la calle, deben haberlo visto, deben haberlo visto. Si es así, les pido que me escriban a ovniperu333 arroba yajo punto com, o que me llamen al 212-5353, 212-5353, o me escriban al inbox de Perú Misterio, Perú Misterio, todo junto. Una llamada, aló, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Aló, sí, ¿qué tal? Sí, para hacer una pregunta, por favor. Adelante, por favor, con quien tengo el gusto. Aló, este, habla William de Ventanilla. Hola, Wilber, cuéntanos. Este, mire, quiero contar una cosa que ya, bueno, eso ha pasado en el año setenta y seis. Es una cosa que ha quedado marcado, que hasta ahora no puedo comprender, mire. Sí. Yo ando, era ocho de la noche, y yo caminaba, y había una luz en el piso, así como esa linterna chiquita de rocío, que cuando uno aprende en el piso, no queda redondito abajo. Sí. Yo lo seguía, esa linterna chiquita, le seguía, le seguía por muchas cuadras. Miraba el cielo, no había nada, ni bulla, nada, pero una linterna chiquita que yo, pues, en curiosidad, le seguía, le seguía, le seguía, y la linterna chiquita avanzaba, 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 como ya, como yo un poco que me cansé un poco ya, vi que la luz seguía avanzando, pero yo me regresaba. Ahora yo no sé si esa luz es de un espíritu o algo extraterrestre, pero es una cosa así, como esa linterna chiquita cuando te libras el piso, no queda redondito, el piso florecente, algo así. Eso es el señor, la pregunta que quiso. ¿Y tú cuántos años tenías de Wilber? ¿Cómo, señor? ¿Cuántos años tenías tú? Tendría por lo menos, este, catorce, quince años. ¿Y eso fue en la zona de Ventanilla? ¿Me dicen dónde? ¿En mi Perú? No, 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 yo estoy llamando de Ventanilla. En aquel entonces yo vivía en el distrito de San Martín de Porres. Ah, era en San Martín de Porres. Sí, era como ocho de la noche, algo así. Y tú, un chico de catorce años, que de repente veo una lucecita en el suelo, y le empezó a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. No, 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 la lucecita era en el piso, o sea, en el piso como cuando, es como cuando uno agarra esas linternas de bautilas y se alumbre el piso, que era de bondito, aquí, blanquito. Entonces yo lo seguía, que esa luz me ahorraron, miraba el cielo y no había nada, no había bulla, pero lo seguía, le seguía cuadras, 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 y la lucecita seguía por el, por el piso, así caminando. ¿Y al final qué? ¿Se fue? ¿Se la lucecita seguía avanzando, yo me regresé, seguía avanzando la luz, como un ser viviente, como una persona que caminaba, era así la luz. Ya, bueno, mira, la verdad que con los datos que tú me das, no escuchó algo así al respecto, ¿no? Este, a ver, este, justo también estamos acá con Alejandro Pérez Perrito, que es un destacado investigador y curioso al respecto. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, has escuchado esta historia, tú, tú conmigo estás desde el año dos mil ocho, perrito. Sí, claro. Hemos escuchado todo tipo de cosas. Sí. Y claro que sí. De acuerdo a lo que has escuchado, ¿qué piensas que puede ser de acuerdo a tu experiencia? Bueno, yo pienso que es una luciérnaga, ¿no? Que el señor ha estado mirando. Un pepe grillo. Un pepe grillo. Podría ser que es raro, ¿no? Yo diría, bueno, en estos tiempos podría ser alguien que está jugando con el puntero láser, perrito, pero si no, no. Lo más probable que sea un caso de la luciérnaga perdida, ¿no? Así es. Muy bien, gracias, mi querido Alejandro. Sí, pues, es rarísimo, es rarísimo. No tengo, no tengo, no. Es un historia bizarra, no tengo respuesta al respecto, ¿no? Pero de todas maneras queda ahí, queda ahí, como lo que se ha denominado un hecho fortiano, ¿no? Charford era un escritor que recababa este tipo de historias alucinantes y que no tenían explicación, ¿no? Y eso, actualmente esto se llama un hecho fortiano, debido a Charford. Gracias, Walter. Otra llamada, aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tuvo el gusto? Con Cristian. Cristian, ¿de dónde lo llamas? De acá, de Vía El Salvador. De Vía El Salvador. Cuéntanos, Cristian, ¿cómo estás? No, lo que pasa es que quería contarle una historia que me pasó ayer en Macaguase. ¿Qué te pasó a Macaguase, Cristian? Cuéntanos. Eh, para el Diez de Buenas Santas, pero fue el año pasado, con la Semana Santa, desferificó mi pareja para allá. Ya. Nos pasamos acá, todo, y a la bajada, cuando ya íbamos a bajar al del cerro. Ajá. Mi pareja me había dicho que escuchaba como medio ruidito, ¿sí? ¿Ruidito? Yo no le creía. Ya. De ahí, cuando empezamos a seguir bajando, este, no sé, escuché la voz, una voz, o sea, me había dicho, este, este, o este, espérame. Escucharon tú y tu enamorada una voz que decía, espérame. Sí, algo así, una voz así, pero así, pero bien finita una voz. Una voz finita. Y le digo a su millón y me quedé un poco pasmado, ¿no? Ya. Y seguimos bajando, y la segunda, la segunda seguimos bajando casi para llegar más abajo y escuchar otro. ¿Ya? ¿Y qué pasó? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Cristian? ¿Se fue? Se cortó la llamada, Cristian. Bueno, en fin. Otra llamada. ¿Aló, buenas noches? Hola. Hola, bien quería preguntarte, ¿qué sabías tú en todo esto? Que ha salido una noticia que antes del temblor, que acaba de darse el terremoto en Ecuador. Ecuador. Se vio, dice, en el cielo una luz, no sé, ¿algo sabes al respecto? Sí, justamente, sí, sí, a ver, sí, te escucho, te escucho, Juan. No, te decía, este, justamente ya en otras oportunidades que no ha habido también eventos sísmicos. Ya. Llámese en México, en Chile. También se ha visto ese tipo de experiencias, ¿no? Y no se hace en el cielo, ¿no? Entonces, no sé, si nos podías un poquito informar, ¿qué es lo que tú sabes? Gracias, buenas noches. Ok, mira, justamente a partir de el las nueve de la noche vamos a tratar ese tema, ¿no? A partir de las nueve de la noche justamente vamos a a pasar el video, me parece que es el un el único video que está circulando con respecto a eso y que me parece que ahí tiene un impacto en las redes este tremendo, ¿no? Así que más adelante vamos a comentar acerca de este de este de este video, ¿no? Eh no no pierdas el no te pierdas el programa, ¿no? Que ahí está va a estar muy muy muchas cosas que tratar esta noche. Eh aló, buenas noches, otra llamada. Aló, aló. Hola, ¿cómo estás? Aló, hola, buenas noches. Buenas noches, por favor, te pido que bajes el volumen de tu radio o televisor para que no se acople. Ya, bájalo totalmente, por favor. Sí. ¿Ya? Ya está. ¿Listo? Sí. Perfecto. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Eh, buenas noches, me llamo Ivón. Ivón, ¿dónde lo llamas, Ivón? De Ventanilla. Muy bien, cuéntanos, Ivón. Eh, bueno, eh, yo he tenido una experiencia un poco extraña. ¿Ah, sí? Eh, es en mi casa. Ya. Y, bueno, cuando yo estaba en quinto de secundaria. Eh, antes que nada, antes que nada, antes que nada, Ivón, ¿cuántos años tienes? Ahorita tengo dieciocho. ¿Y lo que ocurrió, cuándo fue? Fue cuando tenía dieciséis. O sea, hace dos años. Estabas en tu casa, me dices, ¿y qué pasó? Sí, y normalmente yo por, yo solía navegar mucho en internet de noche. Claro, ok. Y, bueno, una vez me acosté muy tarde. Ajá. A las, como a las dos de la mañana estaba en mi cama ya. Dos de la mañana, ok. Sí, y, eh, fui a mi cuarto, me acosté. Ajá. Y no tenía sueño. Ajá. Y ahí esperando a que me llegue el sueño. Ya. Pero sentí luego el cuerpo muy pesado. Ya. La cabeza muy grande, que me hormigueaba mucho el cuerpo. Ya. Y sentía que alguien estaba en mi cabecera. O sea, alguien estaba mirándome. Tú sentías que alguien te estaba mirando. Sí. Lo que te quiero preguntar es, hasta este punto de tu relato, estabas seguramente visitando páginas relacionadas con fantasmas, demonios, ¿no? No, estaba de nada, era de pura tarea. Ah, era tarea de colegio, digamos. Era, era tarea de colegio, cosas así, investigaciones. Cosas así, y de repente, ¿a qué hora fue? ¿Dos de la mañana, me dices? Dos de la mañana. Sentiste como, como sentiste como cansada, agobiada, la cabezona, me dices. Sí. Y sentiste que alguien te estaba mirando. Ya. Yo pensé que alguien había entrado a mi cuarto, porque la parte de la cabecera estaba cerca a la puerta. Pensé que alguien había entrado. Ya. Y empecé a nombrar el nombre de todas mis hermanas, pero nada, nadie me respondía. Tú duermes sola en tu cuarto, digamos. No, comparto cuarto. En ese entonces compartí a cuarto con mis hermanas. Ya. ¿Y tus hermanas estaban contigo en ese momento? Pensé que no estaban, pero luego me levanto y veo que todas estaban en sus camas. Durmiendo. Durmiendo. Entonces, mi mamá y mi papá obviamente no eran, porque cuando ellos, siempre se levantan, tienen la costumbre de prender la luz de su cuarto y es como que una avisa de que ya están despiertos. Pero ese día estaba todo silencio. Ya. Y después. ¿Y qué pasó? Volví a mi cama y me seguía teniendo mucho miedo. Ajá. Y, o sea, ese miedo no se iba. Sentí que era algo, algo, lo vi a una persona, una cosa extraña, muy fea. ¿La viste? Sí. Ya. ¿Qué, cómo, qué forma tenía este nombre? Era alto. Era un hombre. Ok. Alto. Ya. Muy grande, de negro y era como, tenía como una especie de capucha, como un monje. Era como un monje. Sí. Estaba delante tuyo, parado, sentado, echado. No, parado, siempre estaba parado y siempre me miraba, muy feo. Y tú le llegaste a ver la cara o solamente veías una silueta negra. No, solo la silueta. ¿A qué distancia estabas de él? ¿Un metro, dos metros, más lejos? ¿Cómo? ¿Estabas cerca o lejos de él? Él estaba sobre mi, mi cabecera, o sea, estaba parado, viéndome. Ah, ok, ok, ok. ¿Y qué pasó? Y no, y luego sentí que todo el cuerpo me dolía, no me podía mover, trataba de gritar. Ya. No sé, hacer cualquier cosa, pero no, no pasó, no. ¿Y qué pasó? Luego. ¿Sí? Sentí que esa cosa se fue, porque sentía el cuerpo más, más laxio, más tranquilo. Más tranquilo. Y después de eso pude dormirme, pero en la mañana siempre, ese día me levanté cansada, como si hubiera, no, o sea, no pude dormir bien. No pude dormir bien. Me sentía muy cansada y como estoy de atorno tarde, o sea, dormiste toda la mañana, sí. Me levanté muy tarde. Esa fue la primera vez que me visitó. Ah, te he visto varias veces. La visitaba en total tres veces. ¿La última vez cuánto ha sido? La última vez ya ha sido hace más de un año. ¿Y de esa vez ya no? No, la segunda vez fue peor. ¿Por qué? Porque yo dormía con mi hermana en mi cuarto. Ya. Y cuando ya me acuesto para dormir, ella siempre suele dormirse más temprano que yo. Ya. Y ese día sentí esa cosa, esa cosa extraña en mi cuerpo, la sangre, la sentí que, o sea, muy, me sentí muy tensa, muy, muy mal. ¿De ahí? Sabía que esa, esa cosa iba a llegar a visitarme. Antes que llegue, tú presentías que iba a, 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 a llegar, digamos. Es que ya sentía ese, ya se me hacía familiar ese. ¿Ese malestar? Ese malestar en el cuerpo. Ok. ¿Y qué pasó? Y ese día, yo no, nunca he querido verle la cara. Ya. Directamente. Vamos a hacer una cosa, mi querida Ivonne, tenemos que hacer el corte de estos aumentos y quiero que te quedes en línea para que nos cuentes qué es lo que pasó en ese segundo encuentro con esa entidad y que tú dices que fue la peor de todas. Ya. Quédate con nosotros, por favor. Ocho y cuarenta y seis de la noche en todo el Perú. Ya regresamos en viaje a otra dimensión, a través de Capital. Estás escuchando Viaje a otra dimensión. Hola, soy Antony Choi, es tu programa Viaje a otra dimensión, a través de Capital. Tu opinión importa esta noche, queridos amigos, ya saben, el tema es historia de taxistas pasajeros más allá, estamos con el tema de que a partir de las nueve de la noche vamos a ver este video a través de Capital TV de esta extraña luz que se vio durante el terremoto de Ecuador, el infausto sismo que ha costado ya tantas muertes en nuestro país del norte, y también estamos el tema de este extraño avistamiento ocurrido en las calles de Jesús María y que nos fue reportado el día de ayer y que queremos esperar a saber si hay otras personas fueron testigos de este extraño avistamiento en el cual dice que fueron unidades de la policía, estrenazgo hacia allá, no lo sabemos, es verdad, pero estamos en estos momentos con Ivón, de Ventanilla, que nos cuenta sus terroríficas experiencias con una extraña entidad en su dormitorio. Ivón, ¿estás ahí? Buenas noches. Hola, Ivón, ¿estás ahí con nosotros? Hola, sí. Ya, bueno, ¿no? ¿Aquí está? Muy bien, disculpa que hayamos interpidado tu relato, pero teníamos que hacer el corte. No, no se preocupe. Bueno, quedamos en que en esta segunda vez apareció, tú sentías ya que la entidad iba a venir, era una sensación de malestar en todo el cuerpo, y entonces vino. Sí. ¿Y qué pasó? Lo que pude alcanzar a hacer fue cerrar mis ojos, porque de verdad no quería verlo a la cara, sentía que iba a causar gran impacto en mí, así que preferí no hacerlo, pero sentía su presencia en mi cuarto. O sea, no lo viste, cerraste los ojos, pues sabía que él estaba ahí. No, pero yo sabía que estaba ahí mirándome. Ok, ¿y qué pasó? Pero esta vez fue mucho peor, porque aparte de todo el malestar que sentía en mi cuerpo al verlo, empecé a sentir un dolor muy fuerte sobre las muñecas. ¿En las muñecas? En las muñecas, eran las dos, y sentí que con eso como que me paraba, o sea, me podía mover, me paralizaba todo el cuerpo. O sea, tú me estás tratando de decir, de que esta entidad te estaba agarrando de las muñecas para tenerte inmóvil. Sí, de verdad, yo sentía eso, y fue demasiado feo, porque trataba de gritar, de despertar a mi hermana que estaba a mi lado durmiendo conmigo, la trataba de mover, pero nada. Que tú gritabas, pero tu hermana que dormía en el mismo cuarto, ¿no te escuchaba, no se despertaba? No me escuchaba, nada. Sentía la parte de la mandíbula tensa por el intento de gritar y que no se me escuchara. ¿Y qué pasó? Sí, de verdad me pasó eso, y luego empezaba, quería rezar, quería hacer cualquier cosa para que se me vaya. Sí, me olvidó la oración, no sabía cómo rezar, cómo empezar, no. Entraste en pánico. Horrible. Ahora, Iván, pero quiero preguntarte algo que si tú quieres me responde, si no, no. ¿Esta entidad hizo algo más? Gracias a Dios, no, porque solo pienso que cuando él se acercaba a mí era como para causarme miedo, pero gracias a Dios no intentó nada más. Mira, yo escucho en este momento tu voz trémula, tu voz temblorosa. Sí, porque me da nervios hablar de esas cosas, de eso. ¿Por qué te da nervios este Iván? ¿Por qué? No sé, todavía, él siempre espera como una temporada para aparecer, después pasar un año, meses, y no sé, tengo como que el terrible presentimiento de que va a haber una cuarta vez. Ya. Me da miedo. Obviamente le he contado a mis papás. Ya. Mis papás, este, esos me hacían dormir con con una vara de acero. Ya. Y no sé si eso ayudaba, no sé, pero por ese tiempo ya no se aparecía. No ha sido, tus padres no han llevado a un sacerdote para que haga unos rezos, una liberación, que eche agua bendita, algo por el estilo. Sí, se han llevado, se han traído a unas personas a mi casa. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué tal? Dicen que sí ven a algo, una cosa extraña en mi casa. En tu casa. Y que es hombre. Ya. ¿No ha atacado a tus otras hermanas o a tu mamá, solo a ti? No, a mí, pero yo le conté eso a mi hermana mayor. Ya. Y mi hermana mayor, sin que yo le dijera la descripción de ese ente malévolo, me dijo que también había visto una cosa, un señor grande, como encapuchado, que le daba la mano, que le decía, vamos, ya es hora, como quería no serla llevar. Ella estaba embarazada justo en ese tiempo. Ya. Y bueno, y la tercera... Sí, te escucho, te escucho. Pero bueno, no, mi hermana no, no sé, no le dio la mano. Ya, ok. Y dime la cosa, ¿y cuál fue la tercera vez? ¿Qué pasó en la tercera vez? En la tercera vez fue un poco no tan agresiva como la segunda, fue más como la primera. Ajá. Sentí que solo se quedaba ahí para, para observarme. No hay, no ha habido nunca un intento de comunicarse contigo, de decirte algo, tú has escuchado algunas palabras, algunas cosas, no, no, no has escuchado nada de eso. No, no, de comunicarse conmigo, no. Nadie, aparte de ti y tu hermana, han visto a esta entidad, tus padres, o un amigo, un familiar, cuando he ido a tu casa, nadie ha visto nada de raro? O sea, otras cosas extrañas en mi casa, pero ninguna, o sea, nada, nada parecido con que, con esa cosa grande, como con capucha, yo he tratado de buscarla en internet. Ya. ¿Qué puede ser? No, pero, no, nada. Bueno, sí, te escucho, te escucho. No, pero, o sea, es, es eso nada más, solo tres veces. Ok, ahora. A mí tres veces. Tú, digamos, estás, me dijiste que estás un poco tensa, nerviosa, porque crees, piensas, de que podría regresar. Claro, podría regresar. Ajá, claro. Una pregunta, este, ¿cuántas hermanas son las que duermen en ese cuarto? No, no, yo ahí dormía con una hermana, ahora ya, somos cinco hermanas, que seis, una ya vive aparte, pero cinco tengo aquí. Ya, y en el cuarto, ¿cuántas viven? En el cuarto, ahora yo me he cambiado de cuarto. Ya, este. Y duermo con mi otra hermana. Ya, pero de las cinco hermanas que, que están, viven en la casa, solamente tú, son dos las que han visto esta entidad, o también otras hermanas han sido atacadas. Ya Jaira, la menor. Ya, no es la del Toto, ¿no? Pero, ah. No, no, es una broma y sonza del dormir de la noche. En fin. No, 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 así se llama. Ya, ok, ok. Bueno, mira. Ella, sí. Escuchó una cosa extraña cuando ella dormía en la sala. Ya, ¿qué escuchaste? Ella nos cuenta que escuchó su ropero, como que estábamos haciendo remodelaciones en la casa y ella fue a parar a la sala con su ropa, sí. Ya. Y dice que escuchó que la puerta de su ropero se abría sola. Bueno, mira, a mí me da la impresión de que es una entidad que de repente puede ser atraída por la energía juvenil que ustedes tienen, ¿no? Estamos hablando de la posibilidad del teme los sucubos, de los incubos, ¿no es cierto? Podría ser eso, ¿no? Ahora, también la posibilidad de que no regresen nunca más, ¿no? Ahí fue la cosa, quedó ahí, y bueno, chao, y nunca más, ¿no? Yo lo que sí te diría es de que empieces a ejercitar lo que se llama algunos ejercicios de lo que se denomina defensa psíquica. O sea, de que trates de que tu interioridad, tu interior, tu energía espiritual se fortalezca, ¿no? No sé qué religión practicarás, en quién creerás, pero sé lo que sea que creas, sería interesante que de alguna manera puedas fortalecer ese aspecto espiritual, porque es como si uno ofreciera una especie de escudo energético ante estas entidades, ¿no? El tema de la oración es muy, pero muy importante, ¿no? Es muy importante. Estas oraciones, bueno, digamos, del punto de vista católico, el tema del Padre Nuestro, el tema de la frase la sangre de Cristo tiene poder, etcétera, etcétera, son formas en las cuales, a través de las cuales uno se llena de la divinidad y ofrece una especie de resistencia a esas entidades que sí me pululan, a través de los siglos han pululado, ¿no? Y nosotros hemos tenido testimonios de experiencias de estas pues mucho. Justamente en estos momentos muy adecuadamente nuestro operador Alejandro Pérez Perrito ha puesto la música de la película El Ente, ¿no? Escuchemos un poquito, ¿no? Que justamente trata de un caso de la vida real, ¿no? De una mujer que en Estados Unidos fue atacada por un ente invisible que la atacó durante años y bueno, en este caso fue peor, ¿no? Porque llegó pues a la agresión sexual, ¿no? Y bueno, inclusive lograron aislar a la entidad en la Universidad de Columbia, creo me parece, en Estados Unidos, ¿no? Este, todo un caso interesante, ¿no? Entonces, bueno, en este caso no creo que llegue a esos extremos, pero como te digo, fortalece tu aspecto espiritual. Yo te voy a pedir por favor que dejes en el interno tu teléfono, mi querido Ivón, y que si pasa algo, cualquier cosa, te ruego que me llames, ¿no? Aquí, o en todo caso, me escribas a omniperu333 arroba yahoo.com, pero en todo caso, en el interno, deja tu teléfono, mi querido Ivón. Así, tranquila nomás, tranquila, ¿ya? No creo que regrese. 8.59 de la noche, ¿qué hacemos? Hacemos el corte a las noticias y regresamos con mucho más en nuestro programa. Estás escuchando, viaje a otra dimensión. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa, viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa. El día de ayer recibimos la infasta noticia, ¿no es cierto?, de este terremoto de más de 7 grados en la escala de Richter, ocurrido en la zona de Esmeraldas de Ecuador, y que prácticamente, no solamente afectó a la zona costera, sino gran parte del territorio ecuatoriano, ¿no? Este, y justamente coincidiendo con eso, empezó a circular por internet un video que dice que durante el sismo fue grabado una extraña luz en los cielos de Ecuador. Vamos a ver este video que se ha vuelto viral, ¿no es cierto?, en las redes sociales, y luego vamos a comentar acerca de esto. Adelante mejor con el video. ¡Uy! ¡Qué carajo! ¡Boluda! ¿Qué es eso? ¡Para! ¡Dire acá, boluda! ¿Qué es eso? ¡Ah, la verga! ¡Qué mierda! ¡Qué es eso, chabón! ¡Gonzá, apurate! ¿Qué es eso, eh? ¡Casate! ¡Casate! ¡Eh, chabón, chabón, apurate! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Eh, chabón, apurate! ¡He, chabón, apurate! ¡Qué carajo! ¡Para! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Apa! ¡Chabón, apurate! ¡Y chabón, apreta! ¡Que carajo! ¡Dire acá! ¡Ey, chabón, aprecio! ¡Señor, apreta! Bien, queridos amigos, en este momento estamos viendo a través de Capital TV las imágenes de este tan interesante video que se ha hecho viral referente a que supuestamente se fue grabado un extraño bólido que cruzó el cielo ecuatoriano durante el sismo. ¿No es cierto? Estamos viendo este video. Y lo estoy narrando porque estamos también a través de no solamente Capital TV sino de Radio Capital a nivel nacional. Vemos imágenes que no se parecen en nada, que no se parecen en nada a las luces de la tribuluminiscencia, que fue el nombre técnico que se dio a lo que se vio en las luces durante el sismo de Lima, de Pisco. Durante el incidente de Lima y el terremoto de Pisco, lo que se vio fue un gran flash que iluminó el fuego. Varios flashes. Aquí no, aquí se ve un bólido que cruza. Yo le voy a pedir a mi productora, Laurita, que se pueda comunicar. Hay un especialista que creo que nos puede aclarar un poco acerca de este tema. Vemos un... aparentemente es un bólido, es un meteorito que está cruzando el cielo ecuatoriano. Este... ahora hay que entender de que hay... en el durante... cada año hay... no digo decenas, no digo cientos, digo miles de meteoritos que entran a la atmósfera terrestre. La mayoría de ellos, el 99% de ellos, simplemente se desintegran en la atmósfera, llegando pues casi nada. Muy pocos son los que llegan a impactar sobre este tema. Ahora, quiero aclarar algo que creo que es muy importante. Hemos hecho la investigación con respecto a este video y lo que hemos descubierto es que, lamentablemente, queridos amigos, es un video falso. Digo yo, no es falso lo que se ve ahí, sino es falso que se le ha atribuido al terremoto de Ecuador. Eso es un video de un meteorito que recorre el cielo argentino durante el año 2015. O sea, es un incidente de un meteorito en el cielo argentino en el año 2015. Alguien lo ha puesto como si fuera el meteorito... perdón, si fuera asociado al terremoto del Ecuador. Inclusive, si uno escucha el audio de este video, verá que evidentemente se escucha la forma de hablar, no digo argentina, digo porteña, digo bonaerense de los testigos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hubo alguien que, inclusive hubo cadenas internacionales que viralizaron el video diciendo que fue algo que recorrió el cielo ecuatoriano durante el terremoto, pero no, no, no. Realmente ha sido un viral, ha sido lo que se llama un Oax, o sea, un video de una situación que se le atribuye a otra situación totalmente distinta, ¿no? Eso un poco se parece al caso que nosotros tratamos ya hace algunas semanas acerca de los ovnis que estaban sobre Carabahillo, donde se veían pues extraordinarios ovnis en la zona de Carabahillo y luego nosotros descubrimos que eran videos de Chile, en el que el sobrevuelo de aviones chilenos durante práctica antes del terminar el año académico de 2015, de la FASH, y un video también, en este caso, colombiano, que era un video promocional de la serie Experiencia de Grato X, ¿no? Y mucha gente me porfiaba y me decía, no, pero hay mucha gente de Carabahillo que ha grabado. Sí, es cierto, también se habían grabado videos que no eran, sí, así sí se habían grabado videos, pero estos eran asociados a luces que eran proyectados, luces de proyectores, de un espectáculo folclórico de los Olímpicos de Huancayo, que esa noche estaban en la calle Puno, en Carabahillo, contratados para amenizar el cumpleaños número 95 de un nonagenario poblador de Carabahillo que los había contratado, digo yo, al grupo Olímpico de Huancayo para que animen la fiesta y ellos no habían tenido otra cosa que también traer sus luces, que son muy potentes, ponerlas hacia el cielo y lo que mucha gente vio era eso, ¿no? Pero fue muy bien orquestado, ¿no? Si no fuera por nuestro programa, un poco por el afán inquisitivo, investigativo de nuestro programa, que logramos hacer que eso no prosperara, pues, ¿no? Igual está pasando con este video, ¿no? Así que yo creo que no hay más que decir, no hay más que hablar, este, no pasó nada, al menos hasta ahora por lo menos, y si nos basamos en este video en concreto, no, no ha pasado nada en los cielos de Ecuador, este, durante el terremoto ecuatoriano, ¿no? Este, salvo que aparezca en otro video, se aparezca ahí, para eso sería interesante tener la comunicación con el ufólogo Jaime Rodríguez, un cierto destacado ufólogo ecuatoriano, que nos podría decir si es que se vio algo, ¿no? En los cielos de Ecuador, asociado al pleno de UNI, pero por lo menos hasta el momento, no, nada, absolutamente nada. Bien, queridos amigos, yo creo que damos vuelta a la página, y lo que vamos a hacer en este momento simplemente es volver a sus llamadas telefónicas. Central de Trabajo Capital, abrimos los teléfonos, 212-5353, 212-5353, Yanira Garcete, provincia 0800-24802, 0800-24802. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Amigo, le habla Enrique Martínez. Enrique, ¿dónde le llamas? Le estoy llamando de Lima en este momento, doctor. Ok, cuéntanos, Enrique, ¿qué tal? Bueno, yo felicito por su programa, yo siempre escucho cada vez que tengo oportunidad, y resulta que, bueno, no personalmente, pero una hermana mía ha contado muchas experiencias en varias oportunidades en su radio, acerca de una persona que ha tenido experiencia de avistamiento de OVNIs. Mi hermana en tu programa contaba de mí. Ah, sí. Sí, sí, Carmen Martínez, mi hermana. Carmen Martínez, ya. Si no se le recuerdan, a veces escuchaba yo, yo escuchaba la radio. Que contaba tus experiencias. Ella contaba las historias mías. Y recuerdo que las personas que yo ya estaba, decían, esa mujer, ¿cómo cuenta cosas así increíbles, no? Que no sabían que yo mismo era, o sea, ¿cómo es la situación, no? A ver. Que yo mismo, que ella estaba contando mis experiencias, y las personas que escuchaban eran incrédulas, porque no creían lo que escuchaban. Sin embargo, mi hermana, lógicamente, olvidaba algunos detalles, ¿no? A ver, pero ya que estamos directamente con el verdadero testigo de los acontecimientos, cuéntanos, ¿qué pasó? Mi mamá, ahora, mi mamá, ahora, es por lo siguiente. Sí. Mírame, esa semana estuve de visita a algunas personas en la ciudad de Huamachuco. Huamachuco. La provincia. Sierra de la Libertad. Claro. Correcto, la Sierra de la Libertad. Y yo no sé si tú en tu mapa de cosas que son experiencias extraterrestres, digamos así. ¿Tienes considerado también a Huamachuco? No. ¿Qué tanto? No, para nada. No lo tengo considerado. Ya, pero de Huamachuco a una hora aproximadamente hacia el oriente. Ajá. Ajá. Camino a Patás, digamos así. Ya, a Patás. Sí. Ya. Fui porque fui a visitar a unas personas que me contaron varios incidentes relacionados, por ejemplo, a unos entierros, que ellos le llaman. Ah, los entierros, ya. Sí, entonces lo que he podido ver en el lugar es que en una zona casi inaccesible del cerro, hay unas especies de construcciones como puertas. ¿Puertas? O sea, pilcado, piedra sobre piedra. Ya. Una especie de una puerta de una tumba que sobre ello tiene una piedra muy grande y como un pedestal para pararse también rústico, ¿no? Una piedra muy grande, en medio de las dos, una pilca de piedra, o sea, piedra sobre piedra, más o menos cuatro piedras de ancho, tres piedras de altura. Ya. Pero así, simétricamente, ¿no? ¿Son como restos arqueológicos? Claro, o sea, me dio a pensar que esa es una zona de cementerio antiguo. Antiguo, ¿no? Pero de esa naturaleza, o sea que en los cerros, en plena caída, generalmente los cementerios son en papita, ¿no? Claro, este está en un cerro parado, digamos. Así es, así. Sin embargo, la gente del lugar refiere de que han descubierto eso y han sacado momias. Ajá. Ya. Entonces, lo que pasa, el incidente es el siguiente, lo raro de este tema, porque si no, se fueran solamente restos arqueológicos. Por ejemplo, me mostraron una piedra en forma de hacha. Ya. Totalmente idéntica a una hacha de metal, pero como el... No sé si... Mira, Enrique, te vas a pedir un tomajau. Enrique, sí, con un tomajau. Con una madera. Sí, Enrique, te vas a pedir un gran favor. Quédate en línea, por favor. Tenemos que hacer el corte. Estamos enganchados con tu historia. Y regresamos con la misma, ¿ya? Después de la pausa. 9 y 18 de la noche en todo el Perú. Regresamos con Viaje a otra dimensión a través de Capital. Estás escuchando Viaje a otra dimensión. Hola, soy Anthony Choi. Hoy es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Bien, queridos amigos, en breves minutos ya estaremos entrando en materia acerca de historias de taxistas, pasajeros de más allá. Estamos en este momento tratando con Enrique, que nos está contando acerca de una experiencia que tuvo en la zona de Guamachuco, por Patás, en donde encontró unos restos como una especie de un hacha que parece que es un hacha tomajau de los indios pieles rojas, en una zona de unos cerros parados, donde viene sacado momias. Enrique, ¿estás ahí con los otros? Sí, sí, adelante. Ya, cuéntanos. ¿Y qué pasó? ¿Encontraron estas estrellas hachas? Sí. Miren, la gente del lugar ha destapado una de estas construcciones, la ha destapado la compuerta, digamos, de las tumbas, y ha encontrado, esa hacha, ha encontrado algunas vasillitas de tipo cerámica, una cuchilla, aparentemente de hueso, dos calaveras fosilizadas. O sea, dos calaveras, o sea, de dos cadáveres, pero no con un calavero, un esqueleto que ya de muchos años tiene hueco, los ojos, no tiene nada de carne, digamos así. Lógico. Pero esta es como si estuviera vivo la nariz, completo todo, solamente que como si la piel se hubiera transformado en hueso. O sea, está como momificado, pues, ¿no? Claro, pero una especie, como si fuera embalsamado. Sí, como si fuera embalsamado, y todo duro como hueso, color blanco. Yo las cabezas no las he logrado ver, porque me refieren que una la arrojaron en un precipicio, y la otra no sé a dónde la arrojaron. O sea, ellos como de temor, yo le digo, lo hubieran guardado, ¿no? Porque no era para botarlo. Pero sin embargo, hay dos que están muy accesibles, que están pendientes de sacar, no sé a quién le correspondería. Lo podrías hacer tú con un equipo especial, o tendría que ser una autorización del INC, no sé qué, pero definitivamente ahí hay más restos arqueológicos y momificados, pero embalsamados, que no es un... O sea, ninguna cultura de nuestra pre-inca ha tenido ese tipo de embalsamamiento. Claro, ahora yo te digo una cosa, este... Pero hay algo, lo raro en eso es que cerca de ese lugar, hay una piedra que se... de la piedra se ve aproximadamente dos metros cuadrados. Ya. Ya, es una piedra que está incrustada, es una piedra que cambia de colores. Cambia de colores. Un tono verde, o sea, gris, ¿no? Pero un tono verdoso. Ya. Y no como si estuviera llena de musgo, sino piedra a piedra, ¿no? Ok, ok. Y después, le he visto color blanco. Y ambas de día, y no con la luna, reflejo, y nada por el estilo. Claro. Yo también podría atribuir que es un reflejo, ¿no? Ajá. Que probablemente, pero no es un espejo, es una piedra. Claro, bueno, pero ¿no será que la piedra tiene una serie de compuestos minerales? Probablemente, también pensé eso, que es que... Que más me inclino que podría ser un meteorito o la punta de algo, porque la gente dice que la ha visto ponerse rojo. Ah, sí. Y yo le pregunté si la han tocado cuando la han visto rojo, porque si, por ejemplo, por ahí hay algún desfogue de algún cráter, no sé si has visto esos ojos de volcán, que hay en algunos lugares, por ejemplo, en Tabla de Lurín, hay una zona arqueológica en las cuales hay un ojo de volcán, donde sale aire caliente y un olor fuerte de azufre, que es realmente un volcán. Claro, claro, claro. Pero es un ojo porque es pequeño, aproximadamente un metro cuadrado, el orificio, y entonces yo pienso que si eso está arrojando aire caliente todo el tiempo y lo tapas con una piedra, entonces puede llegar a ponerse roja de la temperatura, ¿no? Podría ser, podría ser. O sea, yo atribuyo a una situación imaginariamente así, pero no sé realmente qué es, porque es el mismo estudio. Ahora, el problema que, bueno, por lo que tú me narras, etc., a mí me hace, a mí me da mi memoria la forma de enterrar a los muertos y los lugares donde ubicaban las tumbas de la cultura chachapoyas, en zonas como en Amazonas, en Leyme de Bamba, en la Calaguna y los Cóndores, porque lo ponían siempre, claro, las tumbas lo ponían siempre en cerros inaccesibles, parados, en cuevas paradas, y encontraban los cadáveres hasta donde tengo entendido momificados, o sea, podría ser, estamos hablando de Chachapoyas, Amazonas, estamos hablando de la Sierra de la Libertad, no está tan lejos, digamos, ¿no? Claro, claro, digamos que es referencial de cada zona, digamos, ¿no? Sí, 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 ahora, el tema es de que lamentablemente, por el tema del huaqueo, el tema de, este, de destaqueo arqueológico, a veces se pierde mucha información, porque manos inexpertas, pues, que van en busca de repente de oro o de algo. Así es, esa zona justamente es zona minera, informal. La Pataz, claro. Claro, es zona minera, entre formal, informal, no podría decirse, con precisión acerca de la formalidad, pero sí es zona minera. Inclusive hay un lugar que se llama Nuevo Pajatén, donde de unos acantilados tú has visto brillo de oro, pero que la gente no entra a sacarlo, porque refiere que hay reptiles gigantes, yo calculo que como esa parte es selva, puede haber alguna yakumama, o alguna culebra, una anaconda, una culebra que ha desarrollado muy grande, porque es una zona muy, y no, o pita salvaje, y que la gente tiene miedo porque ese animal le puede atacar, y realmente dicen que los que han entrado, nunca han salido, ¿no? Los que han entrado con fin de sacar el oro que se puede ver, y nunca han salido porque dicen que viene una culebra muy grande, y se los come. Yo digo, si hay realmente una anaconda, un animal carnívoro, que es muy ágil, aunque sea grande, o sea, un ser humano lo caza, ¿no? Y por eso que la gente no entra, eso es el Nuevo Pajatén. Pero volviendo al tema de esta de la piedra, sí podría ser muy interesante, porque, mire, ahí calculo yo, ¿no? Que si ha habido alguna especie de invasión o de... Caída. No sé cómo le llamas el hecho de que los extraterrestres vengan a la Tierra. ¿Visita? Una visita, una visita extraterrestre, digamos ya. Claro, visita. Que he tenido la oportunidad de ser testigo de que una nave vino acá a la Tierra, aterrizó en un lugar, pero que la nave logró repararse y volvió a salir. Entonces, yo sigo testigo de eso. ¿Tú sigo testigo de eso? Sí, sin embargo, o sea, por ese hecho, sospecho... En estos tres minutos que me quedan, y ya hemos escuchado tu historia sobre Gomachuco, es interesante. Quiero que deje tu teléfono en el interno, porque me gustaría de repente saber dónde queda esto, y de repente mandar un reporte a la Ministerio de Cultura para que haga algo al respecto, ¿no es cierto? En fin, pero quiero que recuerdes esa experiencia que tuviste, que es extraterrestre, y que lo contó tu hermana, pero me gustaría que lo cuentes tú, digamos. Y estos dos minutos y medio que nos faltan para el corte. Ya bien, mira, respecto a esas historias, efectivamente acerca del OVNI es lo siguiente. Sí. De que nosotros, digo nosotros, mi familia, ¿no? Ya. Vive en Tabla de Lurín. Tabla de Lurín, ok. Sí, y de Tabla de Lurín, mi padre, cuando yo tenía más o menos 12 años, trabajaba en Vía Salvador, como guardián de lo que es ahora el Parque Sonal de Vía Salvador, que antes pertenecía a Vía María del Triunfo. Ok. Entonces, íbamos a partir de las 6 de la tarde, entre 6, 7 y 8, al Parque Sonal, hasta donde se quedaba el guardián de día, creo que era entre 7 y 8. Después él se iba, entonces mi papá trabajaba de noche, y se iba con nosotros, conmigo, con mi hermano, íbamos. Entonces, un día yendo por, que antes era todo Pampa, no existía Vía Salvador, lo que es ahora. Ya. Era todo Pampa, solamente empezó con Primer Sector, creo Vía Salvador. Ya. Entonces cruzábamos del Arenal a pie, no había otra forma, ¿no? Claro. No existía camino, nada. Nada, todo el Arenal. Sí, entonces una de esas, sobre nosotros, apareció una nave que, grande, ¿no? Al tamaño de un helicóptero, pero que tenía luces, y en forma circular, como una especie de platillo volador. Ya. Que venía y venía, descendía y subía, descendía y subía. En una vez la descendió tanto que chocó con el cerro. Ya. Con la falda del cerro, que está a la altura de la espalda de Ticlio, digamos así. Ya. Actualmente, no sé si te ubicas en la zona sur, Pachacú, de donde hay un totus. Claro. Ahora un poco más allá. Sí. Y a la izquierda, por ahí un llamagás ahora, a la espalda de eso, más o menos. Ya, ok. Entonces, ahí en esa zona que ahora ya está poblada, este, cayó, cayó la nave. ¿Cayó? Cayó, claro. O sea, subía y bajaba, subía y bajaba. Al final cayó, o sea, aterrizó o se estrelló. Como que se estrelló, porque mira, o sea, subía y no sé cómo que se caía de nuevo. Ya. Subía como que se caía. Y tiene la forma de un platillo, tiene la forma de un plato, de un ovni, tiene la forma, o tiene la forma de satélite. No, 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 en forma de un platillo, como si fuera, mira, un globo eso grande que se ven en la publicidad, que los globos que vuelan, pero invertido. Ok. O sea, como un foco de luz gigante, algo así. Ya. Y algo así, pero un poco de abajo se ve como un plato, porque tú lo ves, pero cuando lo vimos descontado, se veía como una punta hacia arriba, o sería el destello del haz de luz que deja de caer. Ajá. Como una cola, ¿no es cierto? Y al final, aparentemente, como que se estrelló, digamos. Ya, claro, pero mi papá dijo, es un meteorito, eso va a botar radiación, no hay que acercarlo, dijo mi papá. Ya. Ya, entonces, pero se incendió, se incendió, era puro fuego, toda esa nave era puro fuego, nosotros estábamos como a unas tres cuadras. Ya. Más o menos, unos trescientos metros. Y salió una candelaza de algo que se quema grande, ¿no? Ya. Bueno, imagínate un carro que se incendia. Ya. Algo así. Claro. Un bus que se incendia, algo grande. Ya. ¿Qué año era? ¿Qué año era más o menos? A ver, mira, tendría que hacer memoria y coordinar con mi familia, a ver más o menos. ¿Tú cuántos años tendrías, habrías tenido, más o menos? A ver, yo calculo cuarenta años atrás, más o menos, entre treinta y cinco y cuarenta años atrás. Ya, bueno, ¿y qué pasó, este, Enrique? Ya, entonces nosotros nos agachamos, todos nos agachamos, mi papá, yo y mi hermano nos agachamos. ¿Ya? Nos agachamos y estábamos... Porque pensábamos que va a explosionar y nos va a alcanzar la explosión, ¿no? Claro, claro. Esa era la idea que teníamos, sí. ¿Y qué pasó? Sin embargo, cuando pasó que se fue apagando, 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 y en una de esas el fuego se apagó y quedó como penumbroso una estructura que fue colocada ahí en el piso, ¿no? Ya. Penumbroso. Y en una de esas nosotros seguíamos a ver qué pasa, queríamos saber qué pasa, ¿no? Como después de una hora así, empezó a... Encendió sus luces, empezó a girar velozmente y subió hacia arriba. Ya. Y se fue, ¿verdad? Ya. Y nosotros fuimos al lugar y se veía pura ceniza, o sea, la tierra quemada, todo que... una huella grande de todo quemado. Tú recordarías, tú recordarías, Enrique, el lugar exacto hoy día. Sí, sí, sí. O sea, podríamos, tú querés ir juntos al lugar exacto donde ocurrió todo esto. Claro. Bueno, tú conoces a otras personas que han sido testigos de este hecho aparte de ti, que podrían hablar ahora, digamos. Bueno, mi hermano que está fuera del país... Bueno, él no se puede... Y que estuvo conmigo, mi papá falleció, ¿no? Ya, quién más, quién más. Y no, no, mira, de don Alberto había un viejito que vivía antes cerca del lugar, o sea, frontera de Tablada, que eran las últimas casitas en ese tiempo... Claro. Hacia al lado donde ahora hay un colegio Estela Maris. Ya, ok, pero si tú dices que... Sí, el señor también. Claro, sí. También él, al día siguiente, él dijo que también lo había visto. Bueno, aparentemente, entonces solamente tú y tus hermanos serán los únicos testigos de este hecho, este UFO Crash, ¿no? Sí, hijo de don Alberto, si probablemente, como él también era así jovencito, si también vio algo, digamos así, ¿no? Muy bien. Te voy a pedir, Enrique, que... Gracias por tu historia, yo voy a hacer seguimiento, quiero que dejes tu teléfono, por favor, con mi productora de esta noche, ¿no es cierto? Porque quiero conversar contigo con este tema tan interesante. Sobre todo previsar la fecha, para ver si coincide con otros avistamientos e incidentes que ocurrieron en la Tablada de Lurín, vía El Salvador, Loma y Corvina, hace un tiempo que nosotros hicimos un programa más al respecto. 9 y 33 de la noche en todo el Perú, y regresando, entramos ya en materia, para hablar acerca de lo que nos ha citado esta noche. Historia de taxistas, pasajeros del más allá. Ya regresamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antony Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Antes de entrar en materia, quiero hacer tres acotaciones que creo que son importantes. Rapidísimas, ¿no? La primera, quiero felicitar, y lo hice ayer, al destacado investigador Alex Sender, de la Asociación Peruana de Ufología APUICA, que el día de ayer hizo una muy interesante, el día de ayer no, ha sido el día viernes, una muy interesante conferencia en la ciudad de Tacna. Él es de ICA, él es de la Asociación Peruana de Ufología APUICA, pero viajó a Tacna, donde le hizo una presentación de su libro, ICA, señales al cielo, sobre los agrogramos, perdón, la línea de Nazca, etcétera. Lo hizo en la ciudad de Tacna, a lleno completo, ¿no? Estuvieron presentes ahí el paleontólogo Klaus Honninger, que su historia de contacto es extraordinaria, también fue parte de nuestro grupo de la Asociación Peruana de Ufología APU, y estuvo también la doctora Yamile Berríos, ella es una destacada investigadora del tema OVNI, trabaja en catedrática de la Universidad Privada de Tacna, de una manera que hoy conformamos también la Asociación Peruana de Ufología APU-Tacna. Así que quiero felicitar nuevamente a Alexander. Y a propósito de eso, quiero hacerle la siguiente invitación. Quiero invitar a todos los oyentes y televidentes de nuestro programa Viaje a Otra Dimensión, para, si desean, sabemos que hay mucha gente joven que nos escucha, sabemos que el público que tenemos de entre 18 a 35 años, se escucha mucho nuestro programa. Quiero invitarlos a los que deseen acoplarse, unirse, como corresponsales de nuestra Asociación Peruana de Ufología APU, en cualquier parte del Perú que me estén escuchando, ya sea a nuestros oyentes y televidentes de Yurimagua, de Urubamba, de Tumbes, de Tarma, de Talara, de Suyana, de Pucalpa, de Piura, de Pascua, de Nazca, si quieren conformar, ser parte de la Asociación Peruana de Ufología como corresponsales. ¿Qué significa eso? De personas que puedan colaborar con nosotros, en el caso de que haya un avistamiento ovni o cualquier caso de ese tipo, que se puedan comunicar con nosotros, ¿no? A nuestros amigos que nos escuchan en La Merced, en Jaén, en Iquitos, en Ica, en Huaraz, en Huánuco, en Huancayo, ¿no es cierto? A todos ellos, quiero que me escriban al siguiente correo, tomen nota, ovniperu333.com, ovniperu333.com, en el cual dejan su nombre, su DNI, ¿no es cierto? Y su interés de conformar parte como corresponsal de la Asociación Peruana de Ufología APU. Ya sea, estén en Huancayo, Cieneguía, Chincha, Chimbote, Chiclayo, Chachapoya, Ayacamaná, Bambamarca, Ayacucho, Arequipa, Andahuaylas, ¿no es cierto? Si quieren conformar parte de la que se está conformando la más importante red de investigación ovni en el Perú, a través de la Asociación Peruana de Ufología APU, nos escriban, ¿no es cierto? A ovniperu333.com, ovniperu333.com. Lo único que tienen que poner es simplemente su nombre, su DNI y su intención de conformar, y luego nosotros lo comunicamos con ustedes. Lo segundo que rapidísimo quiero contarles es, el domingo pasado hicimos un programa acerca de Capón, el barrio chino de Lima, e invitamos a nuestros oyentes y televidentes que fueran a la presentación del libro. Bueno, la presentación del libro fue a lleno total, lleno total en el auditorio del Centro Cultural de la Asociación Peruana China, ¿no es cierto? De la Amistad Peruana China. Y esta es la presentación del libro, gracias a la Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Cultura, gracias a la Asociación Peruana China, y bueno, del autor Richard Chuwe. Quiero agradecer a todos, a cómo respondieron nuestros DNI televidentes, que estuvieron llenísimos estuvo el auditorio, y decirles de que se están organizando visitas guiadas al barrio chino, en la calle Capón. Hoy yo estoy en la tarde, allá están muy bonitos, ya sea los templos chinos, al Kung Kung Chao, al oráculo chino. Hay muchos rincones encantadores y misteriosos de la colonia china en el barrio chino. Así que, agradecer a Richard Chuwe por haberme invitado a ser uno de los presentadores del libro, y decirles de que hay tres libros que nos dejó el historio de Richard Chuwe. Estos tres libros van a ser sorteados entre las personas que nos llamaron, que vinieron con su llamada el sábado y domingo pasado, y el sábado, ayer, y el día domingo. La lista de ganadores va a ser publicada en nuestra cuenta en el Facebook Perú Misterio, Perú Misterio Todo Junto. Ahí va a ser publicada la lista de ganadores de estos tres libros, y ¿cuánto van a venir a recogerlo? Ahí vamos a indicar la hora exacta para venir acá a Radio Capital con mi productor Freddy Cárdenas. Dicho esto, ¿no se alcanzará el tiempo para mostrar los audios? ¿Empezarlo con los audios? Sí, claro que sí. Entramos en materia. Historia de taxistas. Pasajeros del más allá. El audio que va a escuchar a continuación es un audio del programa 417. Una llamada de Samuel, que es una de las historias más interesantes de Viaja a Otra Dimensión. Es la de la señora que subió al taxi y dijo que iba a tener un encuentro con su creador. Adelante con esta primera historia. Una llamada. Aló, buenas noches. Aló, doctor Anthony. Hola, ¿qué tal? Con quito gusto. Mi nombre es Samuel. Samuel, ¿de dónde nos llamas? De Miraflores, doctor. Muy bien, cuéntanos, Samuel. Doctor, mire, yo soy taxista. Sí. Y quería contarle algo que me pasó ayer en la noche, que estaba trabajando en amanecidas. Ayer en la noche, estás fresquita la cosa. Lo que pasa es que a las cuatro y media de la mañana, ahí por el hospital del ejército, que está en la avenida. ¿En Brasil? En Pershing, sí. A Pershing con Brasil, claro. Una señora me dice, ¿sabes qué? Voy acá nomás a la misma Brasil, seis cuadras, y hasta ahí nomás quiero que me lleves. Y la verdad que yo ya quería irme a mi casa a descansar. Estaba cansado. Y le dije seis soles, ¿no? Ya. Que era algo, bueno, era una carrera en verdad de cuatro soles. Claro, bueno. Y me dijo, ya, se subió. Lo tomó por Pershing, me dices. Sí. O al hospital de policía. Casi a la puerta del hospital, ¿no? Ya. El hospital estaba cerrado, pero la mujer estaba ahí. Entonces subió el carro y me dice, sube, me dice, joven, ¿y usted no tiene miedo de trabajar de noche? Y le digo, no, la verdad, no, señora, no me da miedo, ¿no? ¿Qué hora serían? Eran cuatro y treinta de la mañana. Ah, de madrugada era. O sea, la madrugada del domingo, de hoy día el domingo. Ajá, claro, exactamente, de hoy día, ¿no? Y me dice, este, y le digo, no, no, tengo miedo. Ah, ya, me dice, porque tiene que tener cuidado, me dice así la señora. Pues no, una persona te habla así, o sea, que uno ya para la oreja porque piensa que te vaya a saltar, ¿no? Claro, se pone atento, alerta. Entonces, este, y yo le digo, no, 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 yo no tengo miedo. Y me dice, yo, ¿usted cree en Dios? Me dice la señora. Ya. Sí, por supuesto, claro que sí, creo en Dios, y me dice, yo ahorita voy a tener un encuentro con el creador, me dice así. Ah, ¿sí? Y me asustó, ¿no? Porque nadie te dice una cosa así normalmente. Nadie normalmente te dice una cosa así. Yo ya estaba hablando y de verdad que estábamos en una cuadra. Ya. Y me dice, pare aquí nomás, joven. Me dice, aquí, le digo, sí, pare ahí. ¿Por la Brasil? Sí, pare casi por la cuadra 27 en la Brasil. Ya. Y agarró y me dijo, cóbrese, me dice, me apagó, doctor, y se desapareció la mujer. ¿Qué? Se lo juro, doctor, y yo. José Poicón, ¿estás escuchando la historia? Doctor, me he quedado así en lado. Se nos han parado los pelos. Que yo, ¿qué cosa? He mirado así, yo pensé que se había agachado la mujer. ¿Qué cosa? ¿No estás bromeando, Samuel? No, se lo juro, doctor, que le he contado a mi mujer y me dice, cha, qué raro. Doctor, y yo no, yo no, o sea, no he terminado de parar, ¿no? O sea, cuando ella me ha apagado. Ya. Y yo he terminado de parar, pues, a un metro. Ya. Y es cuando ella se ha desaparecido. ¿Y la plata? Me dio la plata, me dio los seis. ¿Tú no tienes la plata ahí? Claro, yo tengo los seis solos. Sí, me quedé sorprendido, ¿verdad? Se desapareció. Se desapareció. ¿No se bajó a la carrera? No, no llegué a parar. A la volada, ¿cómo es? Además, era una señora de 65 años, por medio. ¿Tú le llegaste a ver la cara, la característica? Sí, era una mujer normal, o sea. No, no era media transparente. Estaba vestida toda de negro. Ya. Pero su cara era normal, ¿no? Ya de 65 años. Sí. Y mostraba tristeza, tranquilidad. Estaba tranquila. A mí me daba un poco de temor por las cosas que me decían, ¿no? Ya. Voy a tener un encuentro con el creador. Y desapareció. Yo la verdad que le comenté a un amigo que es un poco de estas cosas y crees esto. Camilo, me dice, para mí que esta mujer se ha muerto, me dice. Ya. Y yo estaba despidiendo, ¿no? Bueno, pero yo siempre... Pero y la plata, le digo yo. Y la plata. Y además, yo es el primer que escucho que alguien cuando se va al cielo, primero toma el taxi. Para ir en taxi al cielo, o sea, que alucinado. Sí, doctor, no sé qué explicación tiene, pero es lo que va a pasar. Bueno, lo único que quedaría es pasar hoy día con mi auto a las 4 y media de la mañana por la puerta del hospital de policía. A ver si tenemos el encuentro con la señora y entrevistarla. Y mejor no sigo bromeando al respecto, porque a mí me decían, me acuerdo cuando era niño, me decían. No, no te burles de lo muerto, que de noche te dejan las patas. Me decían. No, yo no me estoy burlando, sino que estoy tratando de hacer un comentario al menos sobre algo que, francamente, tal como me cuentan, me ha impactado, ¿no? O sea, bueno, Samuel, de todas maneras, ¿sabes qué? Un favor, déjanos tu teléfono para ver si luego estamos en contacto personal contigo, ¿ah? Porque me parece interesante esto. Bien, queridos amigos, he escuchado esta historia, ¿no? Un fragmento alucinante que nos contaron del programa 417. Hace un par de años. Quiero, antes de entrar a la pausa, repito, ya nos están llegando, escribiendo a la cuenta en el Facebook, al correo omniperu333.com, nos están escribiendo ya personas que quieren ser corresponsales de la asociación de perifología, pero no me dicen, me están poniendo sus nombres y su DNI, pero no me dicen de qué parte del Perú están escribiendo. Es absolutamente importante que me digan de qué parte del Perú están escribiendo, porque para saber de qué parte del Perú quieren ser corresponsales. Así que, por favor, escríbame, eso me olvidó, fue error mío, no lo dije, nombre completo, DNI y de qué parte del Perú nos están escribiendo. 9 y 48 de la noche en todo el Perú, y cuando regresemos vamos a escuchar la siguiente historia de taxista. Esta se llama El rostro en el retrovisor. Esta es una historia que cuando la escuché, esto fue hace tres años más o menos, escalofríos. De eso, con esta historia vamos a regresar después de la pausa. Ya regresamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión Hola, soy Antonio Nichoy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. A continuación vamos a escuchar la siguiente, la segunda, el segundo audio de esta noche, Historia de Taxistas, Pasajeros del Más Allá. Digamos, Historia de Taxistas, pero me tomo esta noche concretándonos al tema de Historia de Taxistas, Subgénero, Pasajeros Fantasmas. Un poco Pasajeros Fantasmas. Este viene, es una llamada de Jesús Fernández, al cual hemos titulado El rostro en el retrovisor. ¿Ustedes cuando están manejando a una vez en un camino oscuro, en una calle oscura, y de repente no sienten que alguien lo está mirando, y tienen miedo de mirar por el retrovisor, y tienen miedo de encontrarse, que miren que alguien está atrás, sentado? Bueno, eso le pasó a Jesús Fernández. Adelante con el audio. Una llamada, aló, muy buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Conquítate con gusto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Con Jesús Fernández. Hola, Jesús, ¿qué tal? Cuéntate, ¿dónde le llamas? Eh, de surco. Ahorita justo me acabo de apartar porque estaba manejando. Ya. Y, este, si lo trataba de llamar, doctor, siempre no me esperaba su programa muy interesante. Ah, muchas gracias. Sí, doctor, este, bueno, y, este, quería contarle algo que me está pasando últimamente. ¿Qué te está pasando? Sí, doctor, eh, yo llego de trabajar a más o menos a mi casa entre las dos y las tres de la mañana, o entre la una y las tres, algunas veces. Ok. Pero siempre a partir de la medianoche, doctor, me da la impresión de que veo el espejo retrovisor de mi auto y veo una persona sentada atrás. ¿Cómo? O sea, que tú, eso está pasando, que todos los meses, todos los sábados, ¿cómo es esto? No lo entiendo. No, no, este, yo he querido llamar ya varias veces para contarle esto que me sucede, o ver qué puede ser. Ya. Pero ya me ha visto ocurriendo aproximadamente, doctor, hace unas seis, ocho semanas. Ya. Cuando es justo le conté, este, a mi mamá, a mi familia, me dicen, me toman como de broma, le digo, por otro no hay broma, le digo, o sea, realmente me... A ver, a ver, quiero que me cuentes con detalle, Jesús. Tú estás manejando, tú eres, me dijiste, que manejas taxi, creo, me dijiste. Sí. Ya, tú estás manejando el taxi, tranquilo, en tu, en, 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 bueno, en las calles de Lima, de repente ves por el espejo retrovisor y ves a alguien que está atrás en el... Veo a una persona sentada atrás, que es una, una señora aproximadamente entre 45 y 55 con sombrero negro, pero no le alcanzo a ver la cara. Pero más o menos por el, por el aspecto físico puedo calcular que es de esa edad. Ya. Ah. Y cada, cada vez que también estoy por llegar a mi casa. Sí. Siempre veo como que pasa una persona, pero como que pasa así de rápido. Ya. Pero es como una sombra. Pero lo que más me asusta es que ya la primera vez que sucedió, casi me estrelló porque no había nadie en mi carro y había dejado a mi pasajero. Ya. Ya. Y estaba pues saliendo de vuelta a la avenida pues para buscar nuevos, nuevos pasajeros. Ya. Ya. Y veo retrovisor, veo a la persona, volteo atrás, no había nadie y justo casi, casi me, bueno, me despisto, ¿no? Ya. Evidentemente no sucedió, pero doctor, es constante. Ahora, es constante, o sea, que cada una vez a la semana, algo así. Eh, no, será pues este, dos, tres veces a la semana, pero siempre es de noche. Ya. Siempre es entre las doce y las tres. Ya. Porque yo empiezo a trabajar a partir de las cinco de la tarde, seis de la tarde, hasta las dos, tres de la mañana. Ya. Ese es mi horario más o menos. Ya, y dime una cosa, ¿siempre ves tú a la misma persona? Sí, siempre es la misma persona. Siempre es la misma persona y a veces cuando estoy llegando a mi casa, también veo esta persona que está cruzando justamente. La misma señora. No, no. ¿Otra? No, es como una sombra, una sombra que pasa, o sea, como que atraviesa, cruza mi casa, cruza la casa que viene y dobla el pasaje. Pero así, en una forma rápida, ¿no? Pero no es una persona, no es nadie que está al frente, no hay nadie, porque en mi casa ya abre el vigilante de la reja y ya no hay nadie. O sea, no pasan otros carros, no pasa nadie. No hay una vecina que salga a correr, o sea, no hay absolutamente nada. Dime una cosa, Jesús, quiero preguntarte, me interesa mucho lo que tú me estás contando. ¿Tú eres, te consideras una persona que tiene lo que las abuelitas decían, ojos de ver? O sea, tú puedes ver... Doctor, no me pierdo su programa nunca, me parece recontra entretenido, divertido e informativo, pero doctora, a mí nunca me han pasado esas cosas. Ya. No, o sea, jamás, yo he visto, recién he empezado hace seis semanas, pero es constante. Ya, dime, ¿por casualidad tienes a un familiar delicado o a un vecino en la cuadra que esté un poquito delicado? No, no, mis abuelos están bien, mi familia está bien. O sea, estuve conversando con un vecino mío, más bien, este... Y que me estuvo contando una anécdota que había pasado, más bien él en su casa, ¿no? Que había unas cosas, unas personas que tumbaban las cosas, que rompían todo, que él se tuvo que mudar todo. Yo no sé si será, pues, algo psicológico, no le puedo decir, pero se me ha quedado esa sensación. Pero de que veo a la persona en el retrovisor que está sentada en mi carro, la veo. De que veo que esa persona está cruzando mi casa y cruzando la casa contigua y dobla, doctor, hace seis semanas lo veo. Dime una cosa, este... En tu casa, dentro de tu casa, ¿algo pasa? ¿Todo tranquilo? No, no, doctor, todo tranquilo. Vivo con mi mamá, mi mamá es una persona que siempre está valiendo los martes y volviendo a las esquinitas, que siempre la sábila, la rudita, las velitas. Qué extraño. Como que nada, doctor, pero de que lo veo, lo veo y me preocupa, ¿no? Porque me siento un poco... Le digo, la primera vez que me llevo a retrovisor a esta persona que estaba sentada atrás, casi me choco. La sucede. Yo, pues, ¿qué pasa? Dije, volteé y ya. O sea, por el espejo la vi, pero cuando volteé ya no la vi. Volví a mirar al espejo. Cuando ocurren este tipo de fenómenos en los cuales, de repente, empiezan a sucederse presencias, vamos a llamarlas espirituales, y cuanto antes no habían, siempre se debe a una razón. Entonces, siempre y cuando esto no afecte tu vida cotidiana, uno puede dejar que esto solito se vaya. Pero de lo contrario, si es que empieza a afectar ya, de alguna manera, ya uno podría ya empezar a tomar algún tipo de medida, ¿no? Entre ellas, lo que... Seguir las tradiciones, ¿no es cierto? En cuanto a estos temas, ya que ya sabes, ¿no es cierto? Es en tu carro, echarle agua bendita, en tu casa también, agua bendita, saumar la casa también. En este caso, no sé, nunca había pensado en ese tema, pero cómo no, puede ser saumar también el auto, porque al final es un recinto, ¿no es cierto? Entonces, ¿usted recomienda que yo visite posible, de repente, algún especialista? ¿Podrá ser algo de mi cabecita? ¿O será algo que realmente está pasando? No, mira, yo creo que deja las cosas tranquilas así. Si es que vuelve a suceder este evento varias veces, lo primero que, lógicamente, yo recomiendo en estos casos, simplemente es si es que empieza ya a afectar la vida cotidiana, es, lógicamente, asistir a un especialista, ¿no es cierto? Un psicólogo, a veces, por presiones personales, el estrés cotidiano, problemas personales pueden, de una manera, influir en esto. Entonces, lo primero siempre, tú sabes, Jesús, es descartar, descartar el aspecto psicológico, ¿no es cierto? Y ya luego podríamos ir viendo ya otros temas. Gracias, Jesús, pero te pido, por favor, que permanezcas en... Bien, queridos amigos, escucharon la historia de Jesús Fernández, el rostro en el retrovisor, este... Hubo, les cuento, sí, repito, antes de entrar al corte, un medio año después, Jesús Fernández nos volvió a llamar, una segunda llamada, en la cual él, muy compungido, nos dijo que seguía viendo esa presencia en el retrovisor de su auto. Y yo, qué terrible manejar así, ¿no? Ella no quería manejar, imagínense, estar manejando, y una tremenda cara ahí, parece, bueno, en fin, terrorífico. Diez de la noche, la noticia, regresamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión Hola, soy Antonio Choy, es de tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Vamos a abrir la central de Rueda Capital para que nos llamen nuestros amigos taxistas, ¿no es cierto? Sabemos que están escuchando el programa. Y al 212-5353, 212-5353, si es que han tenido alguna experiencia rara, extraña, misteriosa, paranormal, en alguna calle, ya sea de Lima o de cualquier parte del Perú, ya saben, llámenos al 212-5353, esto es una llamada para nuestros amigos taxistas, ahí también tienen un amigo de provincia, taxista de provincias, al 0800-24802, 0800-24802. No sin antes recordarles que este llamado a nuestros oyentes y televidentes que quieran ser corresponsales de nuestro programa y de la Asociación para Neurofología APU. Significa que sean personas que, en su lugar, donde ellos viven, donde radican, tienen un avistamiento OVNI, escriban a ovniperu333.com, dándonos su nombre, su DNI, y de qué parte del Perú están escribiéndonos. Esperamos la llamada ahora de los taxistas, ¿no es cierto? En esta historia de taxistas. A ver, ¿tengo de llamada? A ver, creo que tengo de llamada. Sí, pero no soy taxista, no soy taxista, pero nunca me entra mi llamada. ¿Puedo atenderme? Sí, yo creo que sí, no hay ningún problema. Muchas gracias, doctor. ¿Cuál es su nombre? Yo no escucho. ¿Aló? Le hablo de Arequipa, me llamo Carmen. Carmen. Cita, cuéntanos. Ya, ya. Mire, doctor, hace más o menos, lo llamo hace tanto tiempo que ya dejé de llamarlo, y ahora otra vez quiero insistir porque ya me están pasando otras cosas. Mire, lo primero le voy a contar. Más o menos en febrero del año pasado, yo estaba viviendo por el Vallecito, usted conoce Arequipa, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, claro, conozco Vallecito. Frente a un parque, más o menos. Y de repente sentí como a las 7 de la noche, un ruido como que fuera un helicóptero. Entonces salí de la cocina a la parte, digamos, del patio, pero estaba nublado, eso que queda, digamos, unas nubes, espacios celestes y otras nubes así. Y vi una, una, este, era una cosa redonda, no era un, no era el helicóptero, pero era el mismo ruido, es el que me llamó la atención. Ya. Y a mí siempre me gusta mirar hacia arriba, hacia el cielo, las estrellas, qué sé yo. Entonces cuando escuché el ruido, pensé que era un helicóptero, salí, y lo que vi fue era como, era un platillo, o platillo, qué sería, era una nave. Ya. Redonda y estaba, estaba relativamente bajo, porque estaba debajo de las nubes. Ya. Y tenía, la forma era redonda, más o menos de un radio, de qué le digo, de unos, quizás unos 10 metros sería, no sé calcular bien, 8. Pero tenía, la figura era como la, como la, la llama de la, de la cocina, el de gas, que tiene unos azules, unos puntos azules donde sale el fuego. Claro, claro. Exactamente igual, exactamente igual. Y entonces, este, yo la miré, y de repente se perdió entre las nubes, o sea, entre las nubes, pero yo no sé qué me pasó. Estaba en cuartos de hora de tonta, y no salí a buscarla hacia el parque, hacia otro espacio donde pudiera verse nuevamente. Me regresé a la cocina, y cuando reaccioné, ya no había nada, ya no salía nada. Pero bueno, eso me pasó una vez. Después me ha pasado, lo que más he visto, doctor, han sido como unas cinco veces, y lo llamaba desesperadamente, para que usted dijera por la radio, que podían verlo también en Arequipa, igual desde la misma zona de Arballecito. Pero, este, son unas nubes pequeñas, pero como que se corretean unas a otras, como quien juega la pega, así. Ah, pero son pequeñas. ¿De día o de noche, Carmen? De noche y de día. Las he visto de... Pero, o sea, ¿tienen forma de nubes, o tienen forma de... Sí, son unas pequeñas nubecitas, pero no son... ¿O puntos, esferas, bolas, balones blancos? No, son nubecitas así, medio como amorfas, o sea, no tienen una forma definida. Que tú lo ves, que se corretean entre ellas, suben de arriba a abajo, izquierda a derecha. Ajá, no, mire, cuando el cielo está nuboso, o sea, nubes, espacios con nube, y espacios sin nubes. Entonces, entre los espacios sin nube, o sea, las partes celestes, las nubecitas esas, como que jugaban, animadas, o sea, entiendo por animadas, como que tienen vida, ¿no? Porque las nubes no se persiguen. Pero son que eran pequeñas. Esto que tú me estás contando, ¿fue de día o de noche? De ambas veces, pero más de noche. De noche, más o menos, por un espacio de una hora, así. Y después yo llamaba para que usted dijera que vean todos. Carmen, disculpe que me estás me perdiendo. Esta vez que tú has visto esto sobre las nubes, de noche, una hora, una hora... Más o menos, por lo menos. ¿Recuerdas qué día de la semana fue? No, no. Generalmente eran los sábados. ¿Sabes por qué? Porque yo los sábados lavaba ropa. Y entonces extendía y salía en la noche. Mira, Carmen. Yo extendía en la noche. Yo... Bueno, mira, yo te digo un dato. Hace unas tres semanas circularon, ante las elecciones fue esto, circularon videos de Carabahillo, en donde mucha gente de Carabahillo vio sobre las nubes una especie de pequeñas bolitas o nubecitas que daban vueltas entre las nubes de Carabahillo, de noche, grabado un día martes. Este... Y yo, bueno, hicimos la investigación y concluimos de que eran proyectores de luz que venían de una fiesta. Cuando este fenómeno de lucecitas o puntitos o manchitas blancas se ven entre las nubes y duran más de un minuto, dos minutos, media hora, una hora, lo probablemente, digo yo, podría ser que sean proyectores de luz hacia el cielo. Pero aún más, si lo he visto sábado en la noche, existe una alta probabilidad que sea de un evento, fiesta, discoteca, algo. También en el día, un domingo, en dos oportunidades me parece igualito. Pero, ¿cómo se perdían? Se perdían, jugaban, se chocaban y de repente se metían sobre las nubes grandes y así desaparecían. Ya de día definitivamente no, pues, de día ya no sería eso. De día las he visto como a las ocho, ocho de la mañana, sí. Por ese tiempo también. Ahora ya no estoy viviendo ahí, estoy en otra zona y ya no he visto por acá nada. Pero también he visto otra cosa que me pareció rarísima y nunca más le he vuelto a ver. Por ahí también he visto un día así como a las nueve de la mañana, a las ocho y media, un domingo, había bastantes aves como las carroñeras, o sea, negras, negras, negras. Pero gallinazos. Ajá, como gallinazos. Yo no sé si podrá ser normal o no, pero la cosa es que había, ahí como que daban vueltas y vueltas y vueltas y yo dije, por ahí habrá algún animal muerto, muerto, pero daban vueltas y vueltas y vueltas y de repente se dispersaban y de nuevo regresaban. Puede ser que sea ya. Y después se fueron así y se pasó. Ahora, con las nubes pasaba lo siguiente, que las nubes primero así jugaban, se chocaban incluso y después desaparecían entre las nubes grandes o por encima de las nubes grandes. ¿Que esto es aves carroñeras? No, 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 no. Ya, le estoy regresando a las nubes, perdóneme. Ah, ok. Ya, entonces eso lo he visto de día y de noche, pero como cinco veces. Ok. De día lo habré visto no menos de dos veces y de noche unas cuatro veces. Ya. Pero, este, lo que pasaba era que se perdían. ¿Y qué pasaba? En cuanto las nubes grandes iban haciéndose más, más diluyéndose, las nubecitas esas desaparecían, porque siempre desaparecían sobre las nubes, ¿no? Ok, ok. Entonces esas nubecitas también desaparecían. Y lo que le he contado de la, de la nave que he visto era exactamente como un quemador. Sí, sí, sí. Eso sí me parece, eso sí me parece muy interesante, bien extraño, ese, ese objeto de diez metros que parecía un quemador. Más o menos. Y estaba debajo de las nubes, o sea, debajo de las nubes y cuando se, yo lo he visto las luces así azules como el quemador de la cocina. De la cocina a gas. Exactamente igual, pero inmenso encima y con el ruido del helicóptero y se ha subido sobre las nubes y yo me entré a la cocina como tonta. Pero me está pasando otra cosa, doctor, últimamente. Ya, para terminar porque tenemos que escuchar otra siguiente llamada. Sí, rapidito, rapidito. Últimamente me estoy despertando, me despierto yo siempre y he visto. Después de dormir. Primero pensé que era la luz de mi cuarto. Yo duermo sola. Ya. Mi esposo duerme en otra habitación. Entonces me paro, por ejemplo, al servicio, al baño y cuando regreso veo en mi cuarto, en el techo de mi cuarto una luz. Pero así igualito también se mueve. Primero pensé que era el foco que estaba mal apagado, qué sé yo, porque son los focos que tienen, esos que se encienden y van concentrando la luz, ¿no? Ok. Pero no, porque ya me está pasando como tres días seguidos. Lo que pasa es que no me da miedo. El primer día me dio miedo, pero ya son tres días que miro. Me despierto a esa hora, esta mañana he mirado a las cuatro de la mañana y más o menos ha sido durante una hora. Inclusive me pongo los lentes. Pero ¿qué es lo que ves exactamente? Una luz en el cuarto. Una luz. No puede ser una luz que venga de afuera, un carro que está pasando. No, porque yo tengo estas cortinas, estas que les llaman trobo, no sé qué cosas que son completamente herméticas. Herméticas, un cuarto totalmente herméticamente cerrado, toda la luz es apagada y se ve una fuente de luz ahí en el techo. La luz es apagada porque es de madrugada. No hay un celular ahí que está reflejando hacia el cielo. No, hay luces de la calle, pero por ejemplo cuando pasan los carros, pasa el carro. Pasa, pero pasa, es diferente. Completamente distinto. Ok, Carmen, mira, te cuento. Llamadas de personas que han tenido en sus habitaciones eventos lumínicos, hemos tenido varias. Hemos tratado de explicarlo a través de lo que se llama fuego de San Telmo, rayos en bola, rayos en rosario, a un efecto electromagnético, qué sé yo. pero la mayoría de estos fenómenos ocurren cuando hay una alta humedad, o sea, el trópico, Punta Cana, por decir, pero no en Lima o en la Sierra Sur, no me parece, es totalmente extraño este último fenómeno que tú me cuentas. Para mí, no tiene explicación o me faltan datos. Me faltan datos. Gracias a Carmen por tu llamada, 10 y 15 de la noche en todo el Perú y en la próxima secuencia regresamos al tema. Vamos a escuchar un tercer audio de estas denominadas historias de taxistas pasajeros y más allá. Con eso, regresamos. Estás escuchando Viaje a otra dimensión. Hola, Antonio y Choy es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Tenemos una llamada. Aló, muy buenas noches. Aló, qué tal, buenas noches. Hola, qué tal, con gusto. Marco, del Distrito de Coma. Marco, ¿cómo estás? Cuéntanos, qué novedades. Sí, bueno, básicamente sé que tengo no taxistas, pero bueno, no soy taxista, pero me pasó esta situación que escuchando el programa justo me vino a la mente. Ya. Yo, bueno, ese día, no recuerdo, cumplía dos años con mi namorada. Ya. Y decidimos salir a cenar. Este, nos fuimos a Los Olivos. Ok. Este, nos fuimos en Coma. ¿Al bulevar de Los Olivos? No, no, nos fuimos a cenar a Meda Plata. Ok, ok. Este, entramos a comer, nos salimos, eh, decidimos tomar taxi, porque bueno, la hora ya se estaba haciendo un poco tarde, era más o menos ocho y cuarenta, casi para las nueve. Ya. Entonces, resulta que para un taxi normal, pregunto la tarifa, o subo el taxi, me siento como bien la parte posterior. Ya. Eh, hemos pasado más o menos unos diez minutos que el carro estuvo avanzando. ¿Ibas de dónde, de dónde, ibas de dónde, a dónde, este marco? De Meda Plaza a San Felipe como universitario en el distrito de Coma. Ah, ya, a Meda Plaza, ok. Y, sí, y el taxito pues tomó la ruta por la parte de atrás, paralela a Latinoamericana. Ya. Un lado, por donde hay varias discotecas, bares, por ahí. Uh-huh. Entonces, eh, estuvimos como le digo alrededor de diez minutos que el carro, bueno, lo habíamos abordado. Uh-huh. Y me dice, este, Marco, me siento, me siento débil. ¿Quién dijo eso? Eh, mi nora. ¿Tu enamorada? Y yo, sí, ¿cómo que te sientes débil? Me dice, no sé, me siento un poco débil. Y, qué sé, la abrazo, la recuesto en mi hombro. Habrán pasado otros cinco minutos y en eso me reacciona completamente distinto. Me bota, me empuja. Y le digo, ¿qué sucede? Le digo, ¿estás bien? Uh-huh. Y me quedan mirando, pero era otra persona, era completamente su forma de ser, su, o sea, la manera en que se estaba compartiendo era distinta. ¿Quién de tu enamorada? ¿Quién eres tú? Sí, me dice, ¿quién eres tú? Ya. Y yo le digo, ¿cómo? Pensé que era una broma. Le dice, no te bromees, sí, le digo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Le digo, y me dice, no, por favor, no me hagas daño, no me lastimes, ¿qué hago acá? ¿Dónde estoy? Completamente perdida, sin noción de dónde estaba. Y le digo, estén tranquilos. ¿Todo esto dentro del taxi? Sí, dentro del taxi. Ya. Yo le digo, tranquila, no, quiero bajarme. Le digo, ¿quieres bajarte? Le digo, ¿cómo? Estamos andando. Le habíamos hablado a la Parambicana y estábamos incluso a unos 5, 10 minutos de llegar a mi destino. Ya. Y me dice, por favor, no me hagas daño, ¿Quién eres tú? Este, lo que necesito es bajar, no sé dónde estoy, no sé qué hago acá. Entonces, en eso el taxista agarra, pensó, me imaginé yo, porque yo estaba un poco preocupado, este, que estábamos discutiendo. Claro. Y enciende la luz del vehículo. Ajá. Pero como un vehículo antiguo tiene una luz adaptada. Claro. Al escalón del vehículo. Tiene una luz muy potente. Entonces, se agarra y me dice, no quiero ver la luz, no quiero ver la luz. El hermano, no quiero ver la luz, ¿eso dijo? Sí, no quiero ver la luz, no puedo verla. Y agarra y le digo, sí, ya no te bromees así, o sea, me está dando miedo. Me abrazo, y le digo, espera, espera, ya llegamos, hay que bajar. Y ella me dice, ya, me he quedado dormido, creo que me he quedado dormido. no sé qué pasó, me sentía débil, pero simplemente me sentí mal. Entonces, yo, la verdad, asumí, digamos, su casa, la deje, y todo, yo pensé que era una broma. después de ya prácticamente casi un año, le vuelvo a hacer la misma pregunta, de qué sucedió ese día, siempre era, oye, cómo te juegas así, pero ella no era de jugarse con esas cosas. Y eso fue lo que sigo, hasta el día de hoy, cada que le pregunto por ello, me dicen, no, yo no recuerdo que había pasado nada, yo no recuerdo, incluso si es que estoy dormida, si estoy inconsciente, no, no, no recuerdo nada. Y entonces, ya después de un buen tiempo, ¿verdad?, conversando con un taxista, le cuento esta historia, y me dice que no era la primera vez que lo escuchaba, sino que, no sé, no le entendí muy bien, si era que había habido un accidente, donde había muerto una chica ahí. ¿En esa zona? ¿En esa zona? Sí, en esa zona de los bares, me dijo, o si habían matado a alguien, o si había una persona que había fallecido que era mujer, ahí. Entonces, no sé si en ese entonces, bien, estuvo algo débil, no sé si fue una, no sé si podría llamarlo una posesión, o algo, pero la verdad es un tema que... dime una cosa, dime una cosa, digamos, tú después, ¿esto cuánto pasó eso, digamos, Marco? eso pasó a haber dos mil trece, más o menos, dos mil trece. Tú, después que has seguido con tu enamorada, no, no, después, ella no te contó, o no te diste cuenta si ella tenía algún tipo de alteración mental, algún tipo de bilocación de la personalidad, algo por el estilo? No, 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 la casualidad que es una persona muy centrada, muy centrada, o sea, mentalmente, solamente en esa ocasión, en ese momento hubo este incidente, digamos. claro, yo, 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 yo dije, ¿qué sucede? ¿no? O sea, ¿por qué se está comportando de esta manera? Si ella nunca es de comportarse así. Eso es, eso es algo que, si me acuerdo, y yo siempre le, cada que he recordado el tema, le he preguntado hoy, en serio, sabes mi esquema de un hombre, pero ella no recuerda absolutamente nada. Ahora, dime, tú. Solo se recono que tomamos el taxi, sí. y que llegamos a nuestro destino. Y ahí ella se recobró el sentido, digamos. Sí, yo, la verdad, siendo sincero, yo en ese momento sentí que volvía a ser ella. Ahora, dime una cosa, Marco, tú dices que estás enterado de que a otra persona le ha pasado lo mismo, ¿cómo así? Cuéntanos. Sí, me contó que el taxista estaba llevando a una chica, y que la chica le dijo, igual, tengo un poco de resuario, ¿puedo reclinar el asiento? Y el comitante le dijo, sí, no hay ningún problema. Ahí está la palanca al lado derecho, jálele y reclínele. Y luego la chica le empezó a decir que dónde estaba, que estaba completamente desorientada, que estaba preocupada de que por favor la ayudara. ¿Quién te contó a ti eso, Marco? ¿Quién te contó a ti? Un taxista que justamente, estábamos realizando el centro de Lima, yo con un familiar, y le digo, maestro, por acá hay una ruta que desvíes un poco más libre para no coger el tráfico de la Panamericana. Y me dice, ah, sí, podemos salir por aquí. Entonces, justo cuando llegué a ese lugar, yo le comentaba a mis familiares, en ese caso, me tuvimos con el que estaba viajando, lo que había pasado. Y él se mataba de risa, porque pensaba lo mismo, no, te puedo poner una broma. Y el taxista me dice, disculpe que me metí en la conversación, pero eso, algo similar me pasó a mí, con una pasajera. Ah, no te crees. O sea, digamos, lo que tú me estás tratando de decir, es de que, hay una determinada zona, cerca al Mega Plaza, paralela a la Panamericana Norte, en una zona de bares, discotecas, de vía nocturna activa, y que cada vez que pasa, en un taxi, o un carro, o una chica, esta chica es poseída, por una suerte de espíritu de alguien, de una mujer, de una muchacha que fue, digamos, como que murió en esa zona, ¿esto es lo que tú estás tratando de decirme? Claro, la verdad yo soy muy escéptico, con respecto a ese tema, pero, pero, como le digo, cuando me conté el pensito eso, como que me dejó un poco, entre la vida de, claro, claro, un segundo testimonio, ¿no? Y dime, ¿y tú conoces, tú conoces la zona? Digamos, podría, te digo, un ejemplo, que de repente un día, conmigo, podríamos ir por ahí, este, claro, claro, hay un problema, y ver qué zona es. Lo digo, exactamente está en la parte de atrás del metro, donde ahora está Plaza Dea, o sea, hay una pista ahí que va para él, donde los taxistas generalmente usan esa ruta para evitar todo el tráfico, y luego lo ven, de Isaguirre, Bueno, hasta de repente podríamos ir con, con una, con un, no sé, con un, ¿cómo le llaman? Un, un, este, golejillo de indias, ¿no? Una, una, una muchacha, este, que vaya con nosotros, y a ver qué le pasa, que de repente entre, entre posesión, ¿no? De repente una chica así, joven, delgada, ¡Oye! Joven, delgada, de lentes, productora de Radio Capital, este, ahorita, ¿tú me acompañarías ahí a ver si, ni a hablar, ni loca, bueno, este, pero, no, me parece muy interesante lo que me estás contando, no voy a escuchar algo, algo, un evento paranormal de esa naturaleza, que hay una calle, por el cual pasen muchachas, y son poseídas por el espíritu de alguien que murió ahí, en fin, no sé, este, pero qué interesante, mire, yo te voy a pedir Marco, que dejes tu teléfono, en, este, con mi productora, este, y, y, porque quiero después conversar contigo, pero estuvo muy interesante lo que acabas de contar, gracias Marco, 10 y 30 de la noche en todo el Perú, y luego de la pausa, eh, vamos a, a, a entrar en materia nuevamente, este, acerca de estas historias tenebrosas y misteriosas, y reales, de encuentros con taxistas, ya regresamos. Estás escuchando, viaje a otra dimensión, de otra dimensión. Hola, soy Antonio Choy, es tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión importa, este, bien, queridos amigos, antes de seguir, eh, quiero mandar saludos, a una gran oyente, viajera dimensional, que nos escucha del trece de octubre, no, del dieciocho de octubre, eh, del dos mil ocho, a las nueve y treinta y cinco de la noche, este, nos reunimos a la reina del Facebook, Patricia Carrera, ¿no? Un fuerte abrazo para ti, mi querida, Patix Carrera, y a, y con ella, todos los viajeros dimensionales, que, contento, como le decía, que me acompañaron en la presentación del libro, de este, de Capón, eh, el barrio chino de Lima, este, este, este jueves, ¿no es cierto?, que se presentó, este, a todos los viajeros que nos tienen, a todos los taxistas que nos escuchan, como no, un fuerte abrazo. Antes de escuchar la siguiente llamada, quiero decirles, el día de ayer hicimos un programa acerca de, este, alerta ovni oleada en la Sierra Sur, referente, que toda esta semana hubo, eh, videos virales, ¿no es cierto?, de avistamientos ovni en Huamanga, en Ayacucho, avistamientos ovni en, en, en la zona del Cusco, y en Arequipa, ¿no? Entonces, aparentemente, alguien podría haber dicho, de que se iniciaba una oleada ovni, en, en, en el sur, en la Sierra Sur. Entonces, en mérito a eso, la Asociación Penal de Onfología, activó una investigación, eh, partimos de una información, de un oyente, de un viajero dimensional, este, a quien quiero citar, porque me parece que es muy importante citar, cuando hay, estas contribuciones, Alfonso Suárez Roig, ¿no? Que nos dio un dato muy interesante, y a partir, activamos la investigación, eh, nos juntamos ahí, Rafael Mercado Benavente, de Apu, Ica, perdón, Apu Arequipa, Alexander de Apu, Ica, y quien les habla, ¿no? Bueno, empezamos a investigar todo, todo, y, muy interesante, porque la idea era saber si hay algo que se hubiera presentado en los tres lugares, o eran ovnis, ¿no es cierto? En fin, y bueno, creemos que llegamos a una conclusión, y todo apunta a que eran, el, el, ¿qué pasa? Google, la famosa empresa internacional de la, de, de internet, eh, tiene un proyecto muy interesante, llamado el proyecto LUM, en el cual, eh, tratan de difundir, internet, a lugares, eh, alejados, en los cuales, por diferentes motivos, no hay la infraestructura, para que haya antenas instaladas, para que llegue internet, entonces, han, han hecho una especie de globos, globos gigantescos, ¿sabes? De, de 15 metros de diámetro, que llegan a la estratosfera, y que más pueden ser conducidos, tienen una relación de 45 días, entonces, mediante un, un sistema llamado Flight Radar, este, se detectó, que estos globos estaban en el Perú, dos globos, y que estuvieron, en el día martes 12, en la zona de Nazca, y, a partir de momento, nosotros dijimos, mmm, si esto es así, es posible que los ovnis grabados, el martes 12, en la tarde, pueden ser los que se grabaron, en Guamanga, Yacucho, y los que se grabaron, el miércoles 13, a las 7 de la mañana, en el Cusco, podría ser, y si, todo apunta que sí, eso era, porque justamente, los vientos, todo apuntaba, que se habían ido por allá, y todo coincidía, con la información, que nos daba, en una aplicación, llamada, el Flight Radar, entonces, cruzamos de información, Rafael Mercado Benavente, llamó, a diferentes centros meteorológicos, y Corpac, tanto de Ayacucho, de Arequipa, de Lima, hicimos todo el cruz de información, y bueno, concluimos, de que no eran ovnis, pues, no eran ovnis, eran los famosos globos LUM, que hasta donde sea, en estos momentos, no se estarán, yo tengo esta aplicación, también acá en mi celular, si todavía seguirán, en territorio nacional, pero en todo caso, les invito, a que ustedes vean, esta investigación, que hemos realizado, que está en la cuenta, en el Facebook, Perú Misterio, Perú Misterio, todos juntos, entren ahí, y van a ver, ahí está la investigación, que hemos realizado, o si no, en YouTube, se llaman, ovnis en Ayacucho, Cusco y Arequipa, abril 2016, ovnis en Ayacucho, Cusco y Arequipa, abril 2016, que es la investigación, que ha realizado, la asociación peruana, de ufología, con respecto, a este avistamiento ovni, así que ya saben, la oleada ovni, del sur, Globo LUM, este, los ovnis, de antes de las elecciones, de Carabahillo, el, este, luces del grupo folclórico, los olímpicos de Huancayo, y el ovni, o la luz que pasó encima, del cielo de Ecuador, era un Oax, un fake, de internet, porque era un video, de Buenos Aires, Argentina 2015, una llamada, a lo buenas noches, a lo buenas noches, hola, que tal, como te ha gustado, ¿cómo te llamas? David Rivera, David Rivera, cuéntanos David, ¿cómo estás? Bien doctor, estoy escuchando el programa, y bueno, estoy activo y entro, muchas gracias David, antes de esto, quiero, este, hacer un examen, mi madre vive en Carabahillo, ya, entonces, este, si bien están haciendo, comentarios del ovni, esas cosas, este, yo la fui a visitar, y me dijo, este, ella y mi hermano, y muchos vecinos, de ahí, de la calle, José Pardo, en el kilómetro 18, de Carabahillo, estaban viendo, sobre, sobre, sobre la casa de mi madre, ¿no?, que está ahí, en el barrio Vallecito, se veía, dice, unas luces, eran dos, por separado, que tenían cuatro luces, cada una, así es, entonces, este, bueno, yo le dije, de repente, madre, era un dron, no sé, yo no sé, hijo, me dice, pero, todos hemos estado mirando ahí, ahí estaban las luces, hasta que desaparecieron, bueno, el tema era que, yo, a mí me pasó, un caso aquí, trabajando, algo, algo, a ver cómo le puedo explicar, no sé, tal vez sea algo, que no era, no era normal, ya, yo estaba por la avenida La Marina, en dirección a Sufre, ya, entonces, no, perdón, en dirección a San Isidro, y en Sufre, me para una señora de edad, ya, 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 tendría, pues, unos, de sesenta, para arriba, David, tú eres taxista, sí, yo soy taxista, ok, tú ibas, yendo por la avenida La Marina, en dirección, y en Sucre, te para una señora, sí, me para una señora, ya, una anciana, una anciana, ok, sí, entonces, me para, y yo paro, y le pregunto, a su señora, ¿a dónde va? y me dice, voy a Vicente de Julio, me dice, ya, a Wilson, a Wilson, ya, sí, entonces, le doy el precio, y, y se acerca más, y le dice, ¿sabes qué? Yo no tengo plata, me dice, porque era las dos de la mañana, ah, eran dos de la mañana, era las dos de la mañana, ya, entonces, y yo le digo, pero señora, le digo, y ya se trata, no, me dice, ya no hay carro, llévame para allá, le doy el precio, y me dice, no tengo dinero, ya, entonces, yo le digo, señora, le digo, ¿sabe qué puedo hacer por usted? le digo, como usted va a ir a, 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 a este, a este lugar, le digo, ¿qué le parece si la llego hasta el hospital de la policía, y ahí es algo seguro, y usted toma ahí un carro, una combi, porque, por la Brasil si pasan carros a esa hora, le digo, entonces, este, le dice, este, ya, le dice, entonces, cuando, yo, eh, estoy llegando ya, a, al hospital de la policía, ajá, le digo, señora, y ya estamos llegando, no seas malo, llévame, no, no, miento, miento, le hablo a la señora, le hablo fuerte, le hablo fuerte, le digo, señora, ya estamos llegando, le digo, y no me contesta, ¿qué? ya, y no me contesta, y, ya, yo volteo a verla, y la señora estaba, con la cabeza pegada al asiento, pero mirándome a la vez, con la cabeza, mirada, con la cabeza, pegada al asiento, ya, hacia el asiento, ella se sentó atrás, en la parte posterior, se tiró hacia atrás, digamos, claro, ella estaba sentada, en el lado posterior, sobre la derecha, pegada a la puerta, y ahí tenía la cabeza apoyada, en el asiento delantero, pero mirándole, pero me estaba mirando, ya, y, y, cuando yo la vi, pues veo que, que su piel no tenía color, o sea, era algo raro, su piel no tenía color, eso es una mujer totalmente pálida, sí, pálida, entonces, yo volteo a, a mirar, pues, a, adelante, por donde yo tengo que ir, y, y, y cuando, ya percibo algo malo, pues, ¿no? Ajá. Le diré que nunca había sentido, se me pararon los pelos del miedo, ¿ya? Entonces, escucha, y le grito, señora, le digo, ¡ta! Le dice, no seas malo, llévame, pues. No seas malo, llévame, pues. Entonces, este, sigo yendo, y la, y, y llego al hospital, y le digo, señora, acá ya tiene que bajarse, no, déjame, ven, yo, ya, le digo, ya, pero ya más, ya con, con miedo, así, con miedo. Ah, la señora no quería bajarse, que insistió que le lleves a 28 de julio. Sí, ella insistía, entonces yo, le digo, este, vuelvo a, a, a mirar hacia adelante manejando. Ya. Y, y ya coloco mi espejo para verla. Claro. Y, y veía, y, y entonces más o menos, eh, un paradero más allá me para un joven. Ya. Y, y yo, y yo paro, y, y me dice, voy a, acá a la cuadra 15. Ya pues, le digo, y se sube adelante y no la ve a la señora. Ya. Eh, cuando se va a abrochar el cinturón, como, y gira su, su, su cabeza hacia la izquierda, Ajá. Se da cuenta de la señora, y se asusta. Ya. Y, y me señala con la mano, y le digo, no tiene pasaje, le estoy haciendo el favor de llevarla. Ya. Y se asustó, y la señora tampoco ni hablaba, ni decía nada. Ya. Lo, lo dejé a, 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 al joven este. Sí. Y, y yo le digo, señora, le digo, ¿y usted dónde vive? Y no me hablaba. Y yo la miraba, y, y cada vez veía que sus ojos estaban como que hundiéndose. Sus ojos estaban hundiendo. Así, porque si se estuvieran hundiendo, sí, ya, ya se, como ojera, así. Ya. Entonces, este, ya, 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 ya tenía más miedo. Yo pues cada, cada rato tenía más miedo. Claro, porque primero, primero tú le veías a ella, que estaba, y como, como tiraba hacia atrás del, del asiento, y, y estaba pálida, y te estaba mirando fijamente. Tú estabas manejando, pues de atrás te miraba. Y ahora que tú volteabas, ibas viendo que se iba como un, ¿qué? Se iban sus ojos hundiendo. O sea, que se iba volviendo como cadáver. Sí, algo así, algo así. Ya. Y, y entonces, este, entonces, este, ya, ya, yo le pregunto, señora, le digo, y usted, ¿dónde vive? Y me dice, por el aeropuerto. ¿Y qué hace por acá? Le digo. Claro. ¿Qué hace por acá? Por 28. Y ya no me hablaba, claro. Y ya, ya no me hablaba la señora. ¿Ya? Ya no me hablaba, no me decía nada. Entonces, escucha, yo. Pero, pero, pero tú estabas, tú estabas con el joven que te acompañaba. No, 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 él se bajó en la cuadra 15. Ah, se bajó. Y ahí tú decaste solo otra vez con la señora. Claro, cuando ya la señora ha bajado, perdón, cuando el joven ha bajado, yo la estaba llevando, y ahí le pregunto por dónde vive. Claro. Le digo, señora, yo sé dónde vive. Y me dice, por el aeropuerto. Pero se estaba alejando, yendo a 28 de julio, se estaba alejando, más bien. Claro, al contrario, estaba yendo en sentido contrario. Claro. Eso, eso fue lo que, lo que me, lo que más me preocupaba. Y yo decía, pero solamente cuando ya le he insistido en hablar es que me ha contestado, porque yo le hablaba y yo decía, de repente por la edad es torda. Claro. Pero, pero cuando hice el trato con ella, me habló de afuera, de parada en la calle, y normal, me habló, me escuchó normal. Claro. Y, o sea, escuchaba bien. Ya, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó este David? Entonces, este, ya, yo ya me iba acercando al vecino, ya. Ya. Y le pregunto, señores, ¿y usted no tiene hijos? ¿Usted por qué está por asar? Le digo, no me hablaba, no me hablaba nada, no me hablaba, y llevaba una bolsa como si llevara ropa. Robopas, así, en la mano, y llevaba una bolsa. ¿Ya? Entonces, este, bueno, ya, ya, y, 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 y mirándome, y mirándome, o sea, había vuelto a la misma posición. ¿Ya? Y, ya, yo llegué a 28 de julio, y, y doblé en Wilson, como están haciendo por ahí el puente. ¿El puente? Sí, claro, el nuevo puente, pues están haciendo. Claro, claro, tiré nomás, tiré a la izquierda nomás, y ahí, ahí la dejé. Ya. Y la señora, la señora bajó, no salió nada, no me dijo nada, 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 bajó, y entre los carros que en la, en la madrugada se, se ponen ahí a, a esperar pasajeros, entre estos carros se perdió. Pero, lo que yo sentí, cuando, cuando yo le hablé, y no me contestó, o sea, yo, yo percibí que algo malo era, porque, de inmediato, mi cuerpo reaccionó, pues, ¿no? Como, como cuando uno, uno se siente amenazado por algo. Algo, una amenaza, que no se sabe de dónde viene, pero, algo va a pasar. Claro, claro, como que algo va a pasar, y yo, como estaba de espalda, claro, sentí ese, ese miedo, pues, ese, ese algo que cuando uno siente que, que no es normal, eso, eso yo sentí. Pero, lo que yo no entiendo es, si la señora decía que vivía en el aeropuerto, para que se fue 28 de julio, en la, que esa es ya, centro, centro de Lima, ¿no? Por Wilson, a las dos de la mañana. Dos de la mañana, a las dos de la mañana, y, y era algo, pues, ¿no? O sea, que, ella debería tomar el carro en sentido contrario, pero ella me pidió el lugar. Bueno, yo, yo, tampoco no le pregunté ni a dónde iba nada. David, para terminar esta historia, ¿tú qué piensas? ¿A quién crees que has llevado? No sé, como, en realidad, yo, a mi especial, yo, yo, yo dije, yo digo, de repente llevado a, no sé, a un fantasma, un, un tipo de, de personaje, algo así, porque no era algo normal. Yo, yo me acuerdo hasta ahora, y, y logro reconocer, el rostro de la señora, una cara pálida, como que ya no tiene sangre, y, que sus ojos, este, se estaba, no, no le digo que, se lo siento, pegó la cabeza al asiento, y, y me miraba, y, y yo veía en sus ojos que están, como que hundiéndose. Como ojos hundiéndose, como ojos sin vida. Sí, 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 unos ojos, o sea, ok. Es como cuando un, como cuando el cadáver se está cejando, o algo así. Claro, 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 claro. Muy bien, David, bueno, qué historia tan extraña, tan misteriosa, ¿no? En fin, gracias, gracias David, por contarnos tu historia, ¿eh? Este, pues, sentimos que hay algo ahí que, no sé, algo ahí que, 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 no sé. Son esas historias que tienen puntos suspendidos, puntos suspensivos, ¿no? 10 y 50 de la noche en todo el Perú, regresamos rápido con la parte final de nuestro programa. Estás escuchando, viaje a otra dimensión. Viaje a otra dimensión. Hola, soy Anthony Choy, este programa Viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión no importa. Bueno, un poco para redondear, te voy a llamar a la parte final de nuestro programa, vamos a pasar un audio, vamos a pasar algunas ocasiones, hace tiempo que no lo pasamos, que es, el, el que fue considerado, la historia más terrorífica de 2008, ¿no? La historia del taxista Marco Antonio, en el cementerio de Gustavo Cedro. Lo hemos pasado, creo, unas 3, 4 veces en estos años, pero siempre es una historia que tiene su encanto, es una historia pequeña, es una historia sencilla, pero en esa sencillez, es lo que causa, pues, este, pavor, ¿no? Causa miedo, porque además sabemos, que fue real, totalmente real, ¿y por qué lo sé yo? Porque, después de que él contó, nosotros fuimos, al cementerio del sauce, ustedes recordarán, fuimos con mi productor de entonces, Gemara Enríquez, fuimos con el grupo Dharma, ¿no? ¿cierto? Pedro Noguchi, Carmen Briceño, y después fuimos con, con equipo de Panamericana Televisión, ¿no? y todos juntitos, agarraditos de la mano, con miedo, haciendo trencito, y lo que pasó, y con mi equipo, y con mi equipo de investigación, Proyecto 33, y lo que pasó esa noche, pues fue terrible, en fin, ya es otra historia, este, pero bueno, vamos a escuchar a continuación, la historia del taxista, del cementerio del sauce, adelante por favor. Tenemos otra llamada, Alucí, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto, por favor? Otra vez Marco. Marco, ¿otro Marco? Otro Marco. ¿De dónde llamas Marco? Bueno, soy taxista. Ah, ya. Estoy llamando el Comas. Perfecto, cuéntanos por favor. Te tengo una, dos experiencias. Sí. Hace como tres años, este, me tomaron un taxi, pues para dirigirme a, a, me dirigieron como, seña, Metro de San Juan de Lurigancho. Sí. Como cinco cuadras a la derecha, hay un cementerio que le dicen el sauce. El sauce. No sé si lo conoces. ¿En dónde? ¿En el metro de dónde, me dices? De San Juan de Lurigancho. Ah, ya, sí conozco el metro de San Juan de Lurigancho, claro que sí. Sí, como cinco cuadras, siete cuadras para adentro, hacia el cerro, hay un cementerio que se llama el sauce. Ya, perfecto. Bueno, yo pensé que la pasajera se iba a quedar antes del cementerio, y me dice el señor, eran las tres de la mañana. Ya. Me dice el señor, este, tiene que cruzar el cementerio. ¿Cómo le digo? Sí, pasando el cementerio hay una urbanización, como a ocho cuadras. Ya. Y le digo, señora, yo no voy a pasar el cementerio. Claro. Entonces no le pago. Ya. Y bueno, la carrera yo le había cobrado más o menos bien, pues, ¿no? Claro. Entonces dije, bueno, señor, no tenga miedo, me dice. Cuando la es en su casa, se bajó, me dice, pues, no tenga miedo, me dice. Ya. No le va a pasar nada. Ya. No, le digo, señora, pero de todas maneras, se siente un poco de temor. Claro. Yo solo, en tremenda oscuridad, el cementerio es grande. Claro, el cementerio del sauce, ya. Ajá. ¿Y qué pasó? Y bueno, pues, la dejé a la señora y me dice, yo voy a estar restando por usted, todavía mejor. Ya. Entonces me dice, señora, le voy a dar un secreto, cualquier cosa, si le molestan, comience a hablar de chura. Ya. Mucha, que yo me primero, antes de, cuando la dejé a la señora, me estacioné media cuadra más allá y me puse a rezar, pues, ¿no? Claro. Luego, este, prendí todas las luces, el salón, todo, pues, ¿no? Claro. Y ya, cerrado los ojos, comencé a andar, pues, ¿no? Claro, claro, pero te juro que los, los pelos se me erizaron, pues. No, es humano. Y me sentí, pero, frío. Claro. Cuando en ese, este, siento yo la presencia, la presencia de algo, pues, en el asiento de atrás. Ya. Y bueno, este, me atreví a abrir los ojos, pues, ¿no? Y ver mi retrovisor. Ya. Y efectivamente, me toqué con algo, pero horrible, hermano. ¿Qué viste? Cuéntanos, ¿qué viste? Te juro que vi una persona, pero así, toda descompuesta, detrás de mi carro, y no te lo estoy mintiendo, te juro que salí, pero así gritando y, y hablando ajo de cebolla, hermano. Ya. Quise que en ese momento, ya salir de ese maldito cementerio. Ya. Y en ese momento, pues, te digo que las luces de mi carro, como arte de magia, se me apagaron, pues. Ya. Y ya, pues, logré salir de ahí, hermano. Ya. Pero me puse, pero así, pero palio, frío, salí, salí, ya no quise trabajar. Claro. Dime una cosa, Marco. Dime. Esto, ¿de dónde a dónde? No, la señora, efectivamente, dentro del cementerio, pasando como ocho cuadras para adentro, sí. Hay una urbanización. Ah, hay una urbanización. O sea, la señora no era un fantasma, digamos. No, 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 la señora era mi pasajero. Claro, claro. Iba con sus hijos, con sus hijas, ¿no? Claro. Pero la señora no se atrevió a decirme, cuando me tomó el taxi, que yo tenía que cruzar el cementerio. Claro. El cementerio del sauce, tienes que cruzarlo, y pasando el cementerio, está la urbanización. Ya, ya. Y ya. Bueno, ¿y qué pasó cuando vistes a este espectro, a través del retrovisor? ¿Qué pasó? Hermano, se me apagaron las luces del carro. Y ese espectro desapareció, pero así, ¿no? Ya. Porque yo comencé a hablar así, ajos y cebolla, doblé el espejo, sí. Pero me asusté, te juro que me he asustado horriblemente, así. No, eso todavía no se me quito, yo cuando voy al baño, o estoy a oscuras, necesito que alguien me acompañe, hermano. O sea, hay un cierto shock postraumático, digamos, ¿no? Sí, yo me he quedado otra vez, súper traumado, te voy a decir. No, ciertas cosas. Y otra cosa, sí, no sé si te puedo contar otra más. A ver, sí, por favor. Mira, este, esto ya es algo ya personal. Ya. Un familiar mío, mi cuñado, este, hace tres años falleció. Ya. ¿Qué pasa? De que justo estábamos descansando, y era la una de la mañana, hermano. Ya. Y como arte de magia, justo a la una que él falleció, a esa hora, se prendió el televisor de mi sala, las sillas sonaron. Ya. Y ahí nomás a los segundos, mi esposa y yo dijimos, son muy rateros, ¿no? Claro. Sacamos, yo saqué un fierro, mi esposa también está detrás mío, porque acá con un esposo, a mis hijas asustadas. Y yo gritando, pues, ¿quién anda ahí? Claro. Prendo la luz, me armé de valor, hermano. Ya. Cuando, este, ahí nomás, al minuto, Sí. Me tocan la puerta así, desesperada, mi, mi concuñada. Ya. Hiritándome de que, mi cuñado había fallecido. Ah. Ya. O sea, ¿qué pasa? Que él había estado ahí. Claro. Él te había visitado, digamos. Claro. Pero eso no es nada, hermano. ¿Qué pasó? Ese mismo día, que, no, al otro día, que lo hemos enterrado. Sí. Mi esposa se quedó con el celular de él. Ya. Ya. Y, y a él le gustaba mucho tomar agua. Ya. Cuando siempre, siempre almorzaba en mi casa, siempre, todos los días. Ya. Dejamos, este, el apagado, el apagado su celular. Ya. Y mi esposa le dice, le voy a dejar un vaso de agua a mi hermano. Claro. Eh, a la una de la mañana esa misma, al otro día, Sí. Su celular de él, se prendió. sonó a su celular. Ya. Y mi esposa y yo nos miramos, pues, y yo había apagado el celular, y ella había visto que yo había apagado el celular. ¿Él trataba de comunicarse contigo? No, no sé si se trataba de comunicar, hermano, pero sonó, y en ese momento, nos asustamos mucho, pues. Claro. Y cuando fuimos a la sala, el vaso de agua ya no estaba. Ya. O sea, se lo había tomado. Ya. Bueno. Son dos o dos cosas. Eh, Marco, mira, te quiero, no, 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 Tú, digamos, tú has dejado tu teléfono en el interno. Bien, queridos amigos, bueno, esto fue una, una edición ampliada de la llamada de Marco. Normalmente nosotros pasamos solamente a la primera parte, que es la que se concreta al tema de los taxistas, ¿no? Sí, bueno, es una llamada, pues, fue una parte de la antología de las mejores llamadas de Yaja otra Dimensión. Esta llamada surgió en noviembre del dos mil ocho, no había pasado ni un mes y medio que había empezado el programa, este, y siempre nos impactó, ¿no? Y además, las dos veces que fuimos al cementerio del South se pasaron cosas rarísimas, ¿no? En fin, estamos llegando a la parte final de nuestro programa, quiero agradecerles a ustedes por su audiencia, su teleaudiencia, eh, cómo no, agradecer, pues, a Laura Viles, el que estaba en la producción esta noche, a Alejandro Pérez Perrito, toda una mitología de la radiofonía nacional. Ah. Y, este, bueno, también saludar, pues, a Freddy Cárdenas, ¿no es cierto, Freddy? Un abrazo, ¿no? ¿Qué? Sí, estamos acá ya, ¿cuántos, ¿cuántos hemos tenido con Freddy? ¿Tres años, cuatro años produciendo? O sea, se le extraña también a Freddy, ¿no? Lo auricolorito estamos haciendo chévere, estamos produciendo muy bien, pero pues también pues Freddy, ¿no? El, el, el tema del caldo de gallina después a las doce de la noche. En fin, no hay tiempo para más, eh, esperamos el próximo fin de semana, regresar con más investigaciones, más aventuras, hay varias novedades, ¿ah? Hay varias novedades que ya les voy a estar comunicando la primera semana, investigaciones que hemos hecho, y que por falta de tiempo todavía no la hemos difundido por el tema de los videos que tienen que acompañar a esta investigación. Es un tema de edición y todo eso que es para que harta chamba, pero bueno, los vamos a tener seguramente listas para la próxima semana. Espaldan sus conciencias, abran sus corazones, y como siempre digo, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos. y saben algo del incidente de Jesús María, de la cuadro 8 de Miller, llámenme, o escríbanme. Hasta el próximo fin de semana. Dios mío. Chao. Viaje a otra dimensión. Con el doctor Anthony Choi. Sé parte de esta extraña y alucinante experiencia. Todos los sábados y domingos a partir de las 8 de la noche. ¡Gracias!